¡Bienvenida a nuestra nueva angelita, la señora Karina! Algunos turistas de otros países han llegado de visita y ya recibieron la vacuna. En su página de Instagram, la reconocida presentadora de televisión argentina, Janina Latorre, celebra el hecho que su madre va a poder recibir una vacuna contra el COVID-19 mientras visita el sur de la Florida. Logramos comunicarnos con ella telefónicamente, pero dijo que no podía hablar en ese momento porque estaba en la fila de la vacuna. Quedó de darnos una entrevista más tarde, pero dejó de contestarnos. Yo creo que es asqueroso que gente tome de ventaja el hecho que estamos distribuindo vacunas en nuestra comunidad. Debe ir como una prioridad a los residentes de nuestra comunidad. El próximo viernes la gran final y ahí sabremos quién es el ganador. Quedan seis participantes. Hola, bienvenido a Los Ángeles de la Mañana. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? No se pierdan el programa de hoy porque tenemos de todo en vivo. Vamos a estar analizando los últimos cinco días del Cantando. Va a estar acá con nosotros Oscar Mediavilla. Va a estar charlando con nosotros en un ratito. También, obviamente, Karina la princesita que no llegó. Está llegando, Karina. Para mí es porque se arrepintió, nos teme. Resulta que antes no nos temía y ahora nos teme. Ya la tengo que rajar antes de que arranque. ¿Será por Oscar Mediavilla que nos llegó? No, no, no creo. Ahora le vamos a preguntar en un ratito. Le damos la bienvenida a Andrea de Aviso. Bienvenida, Andrea. Hola, Andrea. Y tenemos mucha información. La primera es una separación. Se había adelantado algo. Confirmada la separación. Un matrimonio. Vos dijiste la primera separación del año. ¿Es esa? Es la primera del año. Es esa. Es la primera. Están separados, cada uno por su lado. Por ahora ninguno habló, pero hoy se van a enterar acá de quiénes se trata. Son muy conocidos. Habló mucho de esta pareja y terminó. ¿Casados? ¿Casados legalmente? ¿Con hijos? ¿Con hijos? ¿Con hijos? ¿Con hijos? Pequeños, pequeños los hijos. Así es. Eso en un ratito. Y también romance en Miami. Si algo le falta a Miami, además de Janina y Rosenfeld, es este romance que vamos a contar hoy de un argentino que está allá. Argentino. Argentino. Y conoció a una actriz. ¿Argentina? ¿Epa? No. Actriz internacional. ¿El COVID? ¿Y el COVID? Bueno, la gente que sigue conocido. Bueno, tampoco te podés. Solo vos. La única que se quedó sola sos vos en la pandemia. Claro, lo querido. Solo vos. No veo que la estén pasando tan bien. Me imagino, me imagino. Así que en un ratito vamos a contar ese romance que trae fotos, que trae videos. Tengo testimonios. Ah, lo pueden negarlo ya. Él es muy famoso en Argentina. Muy famoso. Muy famoso en Argentina. En Argentina. Allá no. Allá no. ¿Y es talentoso? Ay, qué duda. ¡Ponible! Ay, qué duda. Qué silencio. ¿Talentoso artístico, me decís? Sí. No. ¿Tiene hijos? No por ahora. Él viajó para allá, ¿de vacaciones o tratando de abrir puertas como para empezar a trabajar? No, de vacaciones, de vacaciones. ¿Hervor del muchacho? ¿Hervor del...? Primero. ¿Primero? Ah, jovencita. Sí. O pasando el... No, primero. ¿Pasando los 30? Primero, sí, pasando los 30. ¿Pasando los 30? Creo que no tiene 40. Creo, creo. ¿Vino de visita acá al piso? Vino unas cuantas veces de visita al piso. ¿Cuántas veces lo conocemos? No, no este año, ni el 2020 tampoco, poquito. Ah, si no tiene talento artístico, digamos que es un mediático. ¿Un Kenny? Es conocido. Es conocido. Es conocido. Tiene talentos en otros rubios. Perdón, ¿tiene alguna hermana o algún pariente que sí sea famoso? Tiene hermanos, pero no son famosos. No son famosos. Bueno, en un ratito lo van a conocer. Vamos a meternos en uno de los temas del día, que es la vacunación en Miami. En un rato vamos a ver cómo es la vacunación en Nueva York también, porque hoy se empieza a vacunar allá, pero hubo mucha polémica, obviamente, con lo que contamos la semana pasada y charlamos acá tanto con Rosenfeld como con Janina. Ambas fueron de vacaciones, como van todos los años, a Miami y aprovecharon la oportunidad de vacunar Rosenfeld a sí misma y Janina a su madre. Pero a partir de esto y de toda la repercusión que tuvo el llamado, empezaron distintas polémicas. Tenemos los videos de la televisión, de parte de la televisión de Estados Unidos, en este caso de Univisión, hablando del tema. Como Gonzalo Martínez, de 76 años, llevan más de una semana desesperados porque no encuentran una cita para vacunarse contra el COVID. Estoy muy emocionada. Esta turista, conocida en la televisión argentina, celebraba en sus redes sociales lo fácil que fue inocular a su madre mientras están de vacaciones en Miami y hoy publicó el video. Estamos vacunadas, mami. Te van a llorar. Este matrimonio de turistas también logró vacunarse desde el pasado 2 de enero y los medios argentinos así lo reportaron. En redes sociales están haciendo eco de la vacuna gratuita en Miami e invitan a otros a viajar, pero entre tanto, Gonzalo, cuya vida podría peligrar si se contagia con el COVID, se preocupa porque en Miami los casos han roto todos los récords. Y veo una cosa bastante grave, que haya personas que vacunen a turistas mientras los ciudadanos americanos no nos podemos vacunar. No nos parece justo, a pesar de que es una cuestión de salud, pero no nos parece justo, obviamente, porque mi esposo sigue en Acuas sin saber qué hacer ante esta situación. Los turistas no son los únicos con suerte. Ayer el senador exgobernador de Florida, Rick Scott, pidió una investigación federal por reportes que indican que millonarios residentes de New York tuvieron prioridad para vacunarse en centros para ancianos de Palm Beach. ¡Llevamos, Dora, está vacunada! Una de las turistas recibió la inyección esta mañana, presentando solamente un pasaporte mientras se inauguraba el programa en el Hard Rock Stadium. Le preguntamos por el tema a la alcaldesa Dalila Levín Cava, cuya vocera nos dijo que los requisitos son regulados por el Estado. En la oficina del gobernador de Santis no nos respondieron, pero el Departamento de Salud sí confirmó que sólo están pidiendo un documento con foto para la vacuna. Y aunque intentamos contactar a estas turistas de reportaje por redes sociales, no logramos ubicarlas, pero se supone que deben estar aquí para recibir la segunda dosis. Y allí radica parte de la polémica en que muchas personas que pagan impuestos en los Estados Unidos y en la Florida aún no tienen derecho ni siquiera a una primera cita para la vacuna del COVID. Bueno, esta es parte de lo que decían en la televisión estadounidense. Ahora vamos a hablar con Janina, que está en vivo desde Miami, pero le damos la bienvenida ahora sí a Karina Lápez y la bienvenida. Karina. Hola, ¿cómo estás? Ya primer día te tengo que echar. Sí, echada. Así de todo. Tenés un cero. Bueno, bueno, perdón, perdón. ¿Qué te pasó? La lluvia. La lluvia, la lluvia, el tráfico que tengo. Una cosa de locos. Es un bolón. ¿Vos no habrás sido el novio? Digo, que la entretenida no le va a dejar. No, me trajo, me trajo, me trajo. ¿Te trajo hasta acá? ¿Por qué no lo invito? ¿Cómo no lo hiciste entrar? No, no me di cuenta. ¿Se fue o te está esperando en la puerta? Me iba a esperar y le dije que vaya, que me volvía a remis. Ah, ya sacábamos una cámara y íbamos a buscar. Lo que le está pasando a Karina es clásico de la recién enamorada. Dice que te olvidás la hora, que llegás tarde, que te quedás dormido. No, lluvia, cuchario. Hay mucha lluvia. Después te quiero preguntar algunas cositas de tu novio. Pero ahora vamos a hablar con Janina también que está desde Miami, pero tenemos otro informe. En este caso ya hizo Univisión, Janina también hizo Telemundo. Miren. Quizá muchos de ustedes, de los que están viviendo aquí, les ha costado muchísimo conseguir una cita para vacunarse. Sin embargo, como descubrió Miriam Masih y de nuestro equipo de Telemundo 51 Investiga, algunos turistas de otros países han llegado de visita y ya recibieron la vacuna. ¡Eh, vacuna! En su página de Instagram, la reconocida presentadora de televisión argentina, Janina Latorre, celebra el hecho que su madre va a poder recibir una vacuna contra el COVID-19 mientras visita el sur de la Florida. Lo anunciaba días antes en este video. Le acabo de sacar un turno a Dora. Me llevo a mamá vacunada a Buenos Aires. En una serie de videos que publicó en Instagram, la Torre dice que una amistad le ayudó a conseguir la cita ya que su mamá cumple con los criterios de ser mayor de 65 años. La noticia no le cayó muy bien al profesor universitario, doctor Omar Álvarez Pousa, que también califica para la vacuna, pero aún no la ha podido recibir por la escasez de citas. Estaban promocionando prácticamente venir a Miami para vacunarse gratis para todas las personas que fueran más de 65 años y que no se le requería ningún otro requisito. Simplemente tener el apoyo en venir y vacunarse. Otra reconocida argentina que ha hecho titulares es la abogada Ana Rosenfeld que dice que viaja con frecuencia a Miami a ver a su familia y recibió la vacuna en Tampa. Yo no vine a un tour vacunatorio. Yo estaba acá en los Estados Unidos. Vine a conocer a mi nieto que nació en pandemia. Hubiera estado en la parte del mundo que hubiera estado y sabiendo que existe esa posibilidad lo hubiera hecho. Rosenfeld dice que nunca promovería viajar para recibir una vacuna. En cuanto a Yanina a la torre... Bien, Yanina, te llamo porque estamos trabajando la nota. Logramos comunicarnos con ella telefónicamente, pero dijo que no podía hablar en ese momento porque estaba en la fila de la vacuna. La van a vacunar ahora. Quedó de darnos una entrevista más tarde, pero dejó de contestarnos. Allá está el estadio del Hard Rock. No sé si se ve. Estamos en la cola hace cuánto, ¿no? Por Instagram documentó el proceso, preguntando qué medidas debía tomar su madre después de recibir la vacuna. ¿Puedo ir a la playa? Y luego llegó el momento. Vamos, Dórate, amo. Yo creo que es asqueroso que gente toman de ventaja el hecho que estamos distribuyendo vacunas en nuestra comunidad. Debe ir como una prioridad a los residentes de nuestra comunidad y es algo que no debe suceder. El alcalde de Miami, Francis Suárez, nos dijo que investigará el tema mientras el doctor Álvaro Esposa dice que preocupado le escribió al gobernador. Esto existe, arréglenlo. No puede ser que hoy pongamos a riesgo un anciano más, un médico más o un enfermero más por darle una vacuna a un turista que viene y todavía encima abusa de su estadía y hace alarde cuando vuelve a su país de que se tomó de gratis una vacuna. También le escribimos a la oficina del gobernador Ron DeSantis, pero aún no hemos recibido respuesta. Recientemente dijo que muchos extranjeros residen en la Florida parte del año. Por el momento no existen reglas que prohíban que un turista que cumpla con el criterio reciba la vacuna. Carlos Migoya, presidente del hospital Jackson, dijo que el enfoque es evitar que la enfermedad se propague vacunando a la mayor cantidad de personas posibles y que sea o no residente local. Es irrelevante. Mire más, hijita, la Mundo 51, investiga. Bueno, eso decían en la televisión allá. Logramos comunicarnos con Janina Latorre, como decía la colega, y nosotros sí nos atendió. Por suerte, Janina, ¿cómo estás? Ya lo que nos faltaba, si no. ¿Cómo andás? ¡Ay! Casi vuelo algo. ¡Hola! ¿Cómo estás? Acá me estoy levantando tomando mate. Me encanta. Estoy bárbara. Me encanta todo lo que se genera con cada cosa que hago. ¿Qué te pasó a vos? ¿Qué te dijeron los periodistas de ayer? ¿Te llamaron, como decía la chica? A ver, a mí acá, la gente es un amor, la gente de Cuba, los latinos, los que viven acá, amoso, me abrazan, te viene el noticiero, lo de tu madre, porque lo que me llama la atención es que esta es una, sobre todo Miami, ¿no? La ciudad, es un par donde lo hicieron prácticamente los latinos y los extranjeros, y todos han sufrido mucho acá, y les costó mucho tener residencia, ser legal. Por eso, generalmente, gente bastante cuidaria. De hecho, yo llevo una mamá, le ofrece a alguien que vive acá, ni idea que esto ocurría, y como dijo el gobernador, el presidente del hospital Jacksonville, o sea, acá cualquier parte que esté en suelo de la Florida, que cumpla el requisito del 65, si tener un ID, ya está. ID puede ser documento, pasaporte, lo que quiera, se vacuna. Yo no hice nada ilegal, es que entiendo que esto debe ser un resentido, como les pasa a mí en Argentina, cuando a veces gente de Aguayo, de Bolivia, o de Perú, se va a dar, y la gente se queja, y nos vemos que cualquier persona que esté en Argentina, si tiene un problema, lo puede superar, o puede estudiar en universidades públicas, lo vemos como un tema de resentimiento. Acá la gente, Telemundo era, ¿no? Sí, el último, sí. Sí, Telemundo. La de Telemundo, hoy es verdad, cosa que me pasa un error, yo no sabía, me grabó la conversación mientras me llamó, que me pasó el respeto, me lo tenía que haber preguntado. Yo cuando llamó, yo estaba en la cola de la vacuna, ID, porque tenía un teléfono de Miami, y le dije que estaba en la de la vacuna, que después hablábamos, después realmente no tenía nadie, bueno, porque como me llama Telemundo, me llamó la CIA, me llama Telefe, me llama América, América 24, y si yo estoy de vacaciones, yo hablo con ustedes porque los quiero, porque a vos te amo, y porque es mi laburo. Los demás que ven redes sociales, que yo no miento, o que levanten la nota del AM, yo vine acá a vacacionar, y una persona que vive acá, me ofreció esto porque es legal, como lo hizo Ana Rosenfeld, porque es abogada, y no es tonta, y lo dimos. Acá no pasa nada. Supongo que es el informe de dos o tres resentidos, de verdad lo digo, ¿eh? ¿Qué te llamaron de Telefe y de América? ¿Me escuchaste, Janina? Sí, todos los canales quieren hacerme notas, América 24, me llamó... ¿Qué? ¿Quién te llamó? ¿Grania? ¿Real? ¿Me escuchás? ¿Quién te llamó? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Sí, se corta un poquito. Ahora te reconectamos porque se corta un poquito. Bueno, ahora vamos a seguir con este tema. También Rosenfeld se dio la vacuna allá, y por ahora no quiere hablar del tema. Vamos a ver si lo vamos a hablar. No es ilegal, sí. Hay una diferencia entre lo que pasa con Janina, que Janina, como ella misma dice, fue en plan de vacaciones, y Ana. Ana tiene familia viviendo, Ana fue a conocer a su nieto, que como ella misma decía, conoció recién ahora porque nació en pandemia, y lo que indigna a la gente y sobre todo a Francis Suárez, quien es el alcalde de Miami, es esto de, como dicen, bueno, no es que sea ilegal. Si vos cumplís con el requisito de tener más de 65, está bien. Ellos, ¿qué pasa? Apenan al tema de ser ético, porque dicen, bueno, vos vivís acá, no. ¿Pagás impuestos acá? No. ¿Sos, como dicen ellos, incluso un snowbird? Un snowbird son, como decimos nosotros los migrantes golondrina. Ponele, nosotros tenemos algunos argentinos, tienen casa en Uruguay, bueno, entonces es como que te consideran que, bueno, ok, si pagás cosas, podés. Acá no tenemos. Pero pasa por ahí, no. En el caso de Janina, en principio, bueno, ella lo podrá decir o no, no sé si no es que tiene un domicilio allá, recientemente, ella lo podrá contar, no sé si es así o no. Pero, digamos, lo legal o ilegal, primero, un día que está... Yo lo que no entiendo es cuál es la discusión ética si ellos mismos autorizaron que la gente se vacune. Claro, porque consideran que a los norteamericanos o a la gente que está viviendo allí, que tienen obviamente una green card y demás, ellos deberían tener la prioridad antes que un turista. ¿Qué pasa? El control no es parte de ellos. Me parece que lo que les falló a ellos, el control cuando abren la posibilidad. Ahora, ahora justamente es parte de esto. Porque no fueron estas dos argentinas. Lo que falló claramente es el control. Pero la pregunta es, que no sé si Janina estará averiguando o tal vez hay alguien que la pueda responder, es qué pasa cuando vos ingresás a un país como Estados Unidos y cuando vos ingresás y declarás que entras de vacaciones, no decís que te vas a vacunar. Y a veces el hecho de ocultar información es mentir. Entonces hay que ver qué pasa a futuro, digo, respecto a lo de Janina o a lo de Ana. Ya cambió, digamos, la manera de pedir la vacuna. Más allá de que ellas lo hicieron legalmente. El Estado de Florida cambió ahora, pero es así. Bueno, porque lo que quedó expuesto es que realmente estaba... Hubo una falla. No es que Janina hizo las cosas mal, desde mi punto de vista. Ella vio que se podía hacer. Yo creo que cualquiera que hubiese viajado con su mamá, hubiese tenido la posibilidad, lo hubiese hecho. Ahora vamos a seguir hablando con Janina y con Rosenfeld dentro de un ratito, pero una novedad mundial contra piojos y liendres de efecto instantáneo. Zona Libre, la única loción para chicos con fármaca pílica, actúa física y no químicamente, no atacando a los piojos, sino simplemente ahogándolos y eliminándolos rápidamente en una sola aplicación. Zona Libre no tiene olor, no arde, no dañe el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras. Y como no necesitas peines finos, tus chicos no sufren. Es el único que rinda realmente hasta dos veces, elimina piojos y liendres. Ahora también en todas las farmacias de Uruguay o en nuestra tienda online formulaptienda.com.ar Ahora vamos a averiguar quién la llamó de LF, quién la llamó de América. En un ratito, separación confirmada. La protagonista me confirmó la separación. Ayer tarde a la noche hablé y me confirmó la separación. Se van a sorprender algunos. Y también el romance que se van a sorprender muchos de un argentino con una actriz colombiana. Tengo video, tengo imagen, tenemos el nombre, tenemos todo. En un ratito, Oscar Mediavilla en vivo. En un ratito, Graciela Alfano en vivo. En un ratito, Barbie Franco, que está separadísima. Separadísima. Estuvo en Viramar, en Indefide, sola, hace mucho tiempo. Se pudrió todo. Y él no quiere hablar. Corte, ya venimos. Seguimos en Lama. Ahora que el bolsillo aprieta, llegó a la Argentina la solución más económica para dolores de cabeza, espalda, de cuello, menstruales, musculares o articulares. No dolerte, actúa profunda e inmediatamente sobre tu dolor para calmarlo sin que te duela tu bolsillo. De venta exclusiva en farmacias. Mirá. Los dolores vienen dos presentaciones. Para disolver en agua caliente o fría, empezando a actuar más rápido porque están disueltos antes de entrar a tu cuerpo. No dolerte. Y chau, dolor. Arranca esta noche las últimas cinco galas del Cantando 2020. Hoy cantan Rocío Quirós y Rodrigo Tapari. Cachete cierra con Marta. Lisa Veda con Tiago Grifo y Dan Breitman. Y cierran el ritmo y después sentencia, duelo y eliminación. Así que, Karina, piensen bien lo que van a hacer esta noche. En un ratito lo vamos a hablar con Oscar Medavilla también en vivo. Hoy hay eliminado, mañana hay eliminado, porque mañana es el duelo de los cinco finalistas. Ese es el peor lugar. Irte quinto. Eso es horrible. Irte quinto, justo llegando a las finales, espantoso. Y después también hay eliminación jueves, miércoles y jueves, que son las semifinales. Y bueno, quedarán los dos mejores, según el jurado y el público, para el viernes. Y ahí termina el Cantando 2020 y no vuelve para todos los convolutos. Termina acá. Así que un ganador va a haber este viernes. Hace un ratito nos metemos en el Cantando con Oscar Medavilla, con Karina, la princesita, y con algunas notas que tenemos que fuertes que estuvo lo de Nacho y lo de Moro. Las luces de mi señor. ¡Qué momento! Se picó feo, se picó feo. Pero bueno, ¿está conectada? Todavía no. Y entonces, ¿qué hacemos? Yo te quería preguntar. ¿Seguimos boludeando? Si el ganador del Cantando, la ganadora, ¿va para el Bailando? No está estipulado. Bueno, es verdad. Pero mira qué ocurrencia la bonita. En general, de Bailando a Bailando, pasan a defender el título. Nico Kiatto no sé si va a defender el título del año pasado. Bueno, que yo doy tu baño sabático. Por más que vos no puedas decir... ¿Vos irías al Bailando, si te llaman para participar? ¿Volverías a bailar? Sí, porque quiero aprender. Atención, Tinelli. Atención, Tinelli. Sí, esa nota, Karina, para el 2021. Bueno, ahora sí, la tenemos a Janina de vuelta. Janina, ¿me escuchás? Sí, Ángel, perfecto. Ahora sí. Creo que la señal del Zoom se cae, como el otro día. Se cae. Escúchame, ¿quién te llamó de Telefe? ¿Para salir en dónde? ¿No saben que trabajás acá? En el programa de Vero Lozano. ¿Qué hace Lozano que te llama? ¿Estás loca? Bueno, qué sé yo, una nota. No me parece mal. No, no podés, querida. No puedo todos que no. Estás despedida si das una nota en otro canal. Obvio, ya lo sé. Ah, bueno. No me animaría. Lo aviso, lo aviso. ¿Y de América quién te llamó? Real, Graña. De América en este momento me está escribiendo... Bueno, de América ayer me escribió la desubicada de la periodista esa que trabaja en paparazzi que estaba con Graña, que como no le contesté me hizo bolsa y después le dije que qué manera era de trabajar. Sí, no me acuerdo el nombre de la chica. ¿Noelia? Que si porque yo no te contesto me haces mierda y desinformás a la gente. Porque todo lo que decían ayer en lo de Graña era todo desinformación. Todo desinformación. Ahora me está llamando Maura Biales, me está llamando Chiche Selblum, de TN, de La Nación, no sé, no le contesto a nadie igual. Bueno. Desde acá de Telemundo me llamaron y me grabaron sin avisarme que yo estaba por vacunar a mamá y después decidí no hablar con nadie pues estoy a vacaciones. Ok, con Chiche podés hablar, con todos los demás no. No es inmoral lo que yo hice, Andrea. ¿Yo qué culpa? No, no, Andrea Biso. Nunca dije eso, eh. Andrea Biso. Es muy fea y es muy fuerte la palabra inmoralidad. Jamás lo dije. Te invito a googlear el concepto de inmoralidad. No, 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 para nada, Yanina. Dije que era legal. Y tenés posibilidad de vacunar a tu mamá vieja, yo haría. Dije que es legal. Y otra cosa, todos los extranjeros que me pegan acá en algún momento fueron ilegales. Yanina, escúchame. Les abrió las puertas y les permitió ser legales. Yanina, nunca dije eso. Dije que es legal. Yo no hice nada y lo que yo hice me lo ofreció un latino que vive acá y me dijo, tenés esta posibilidad. Yo no tengo la culpa de haber aprovechado algo que el país lo permite. Porque cualquier persona que está en suelo de la Florida en este momento que tiene más de 65 años se puede vacunar. Estoy segura que Ángel, si estuviera acá con su mamá la vacuna, vos qué harías, Ángel. Yanina, te estoy diciendo algo, escuchá bien. Nunca dije eso. Dije, es legal. Es legal, se puede. Y aparte, acabás de decir vos que es diferente el caso de Ana. ¿Qué diferencia hay entre Ana y yo? Ana es turista y yo también. ¿Y vos qué sabés? Surge una pregunta con Mariana. Yo no tengo casa, inversiones. Ahí está, surge una pregunta con Mariana, que de hecho Mariana dijo, podemos preguntarle a Yanina, no sabemos si tenés vos propiedades o no, si tributás o no, porque eso para ellos es diferente. Entonces lo que sí decíamos es eso. ¿Por qué mostrar mi balance? Yo no hice nada ilegal, porque si no me hubieran venido a buscar. El gobernador lo explicó y lo explicó el presidente del hospital. Lo que no quieren ellos es que la gente se enferma y se siga propagando el virus. Acá viene gente a laburar por temporadas, viene gente tres meses, se va un mes, está lleno de gente. Lo que pasa es que la gente se indignó. Pero yo no tengo en todos lados como les pasa ahora a los de ese 5N y todo lo que me están pegando. La gente se indignó porque lo hiciste público tal vez. Con que Ana y yo. Yanina, tal vez el tema de la gente, sobre todo los residentes y eso, es el tema de que lo hiciste público. Que uno entiende también la felicidad tuya en cuanto al tema de ir a vacunar a tu mamá. ¿Sabés por qué lo hice público, Andrea? ¿Sabés que la gente cuando tiene mala leche quiere entender todo mal? Lo hice público justamente, y lo dije en cada video, para demostrarle al mundo lo solidario que es el Estado de la Florida. Porque fue solidario con esos latinos que algún día entraron ilegales y hoy son legales. Hay muchos ilegales todavía. Justamente dije, esto es primer mundo, acá te tratan bien, acá te respetan, fue hermoso como la trataron a mi mamá, la cola impecable, el turno es verdad, cuesta un montón conseguirlo, por ahí la gente que no lo consigue no tiene la paciencia que yo tuve, estuve cinco horas en la computadora para conseguirlo. Pero vos no dijiste también que había tenido contacto. Hay gente que acá tres veces trata de meter el turno y se le cae la página y nos sigue. Yanni, pero vos no habías dicho que tuviste un contacto, que alguien te había ayudado, porque eso también indignó a bastantes personas, por ahí dicen, estoy tratando... ¿Pero qué es contacto? ¿Por qué no quieren escuchar lo que digo? Una amiga mía que vive acá, que fue la que me avisó, no tengo ningún contacto, si tuviera un contacto no me pegarían y no lo hubiera contado. El contacto mío es una argentina que vive acá, que es residente, que me dijo, Yanni, te doy un consejo, tu mamá tiene 80 años, yo lo conté el otro día, yo te adoro, me alegraste la cuarentena, y para retribuirte todo eso, quiero ayudarte a vacunar a tu mamá, que acá toda persona de 65 años se puede vacunar. Y me ayudó una amiga que me pasó el dato, no tengo contactos, ¿qué contacto voy a tener acá? ¿Hablaste, Yanina, con Rosenfeld? Sí, ella me llamó para decirme si yo estaba preocupada por algo, y yo le dije que no estaba preocupada. Me dijo, no, mirá que yo como abogada te digo que esto es legal, lo que hicimos. Le digo, yo no sé qué es legal, la gente por la calle es un amor, un amor. ¿Y ella está preocupada? Te vi anoche en el noticiero, qué divina, qué bueno lo que hiciste por tu mamá, porque acá, el que vino y la pasó mal, el cubano, el venezolano, es súper solidario, salvo tres o cuatro, como puede pasar de todos lados. Yanina, ¿y Rosenfeld está preocupada? No, que yo sepa, no. Ah, no, como te preguntó si estabas preocupada o preocupada por Luli Salazar. Ella creyó que por ahí yo, como ella entiende más de leyes que yo, o esta abogada, ella creyó que por ahí yo estaba preocupada o algo, ella lo que no sabe es que a mí que me peguen, me importa el testito, yo cuando sé que lo que hice está bien, después que me den todo. Igual todos los que me pegan, Ángel, si vienen acá lo harían, ¿eh? Yo creo que sí, que cualquier persona que se pudiera vacunar en Miami, en Venezuela, en Uruguay, acá, se vacunaría. Hay un montón de gente, ojo, que no se quiere vacunar también, que lo escuché, pero digo, cualquiera que tuviese la posibilidad, yo creo, ¿quién no se vacunaría? Yo también, soy más, cuando decía que mamá, le pregunté al hombre si me podía vacunar y me dijo que no, ahora van a liberar a los periodistas, me contó un periodista de acá que me llamó, porque hay periodistas que son divinos, un periodista de acá divino, no voy a dar el nombre de nadie, porque no quiero meter a nadie en problemas, que igual vos lo conocés, Ángel, después si querés te digo quién es, me llamó para felicitarme, que era bárbaro, que no le dé bola. Otro chico argentino que vive acá me dijo, no se te le ocurra darle nota a este, este y este, que son todos resentidos, ellos eran todos ilegales, y ahora que son legales le pegan a los demás, viste que acá hay mucha guerra de latinos y de egoísima. Hay una grieta fuerte. Tremenda, y aprovechan a odiarme, a criticarme los que me odian, como pasa en Buenos Aires, me pega Rial, ¿qué querés que haga? Le mando un besito a Rial. ¿Y por qué te pega Rial? ¿Qué? ¿Por qué te pega Rial? Y no sé, me está pegando Rial en Twitter, me lo avisa la gente, me van avisando todos los que me van puteando, me pega Graña, ¿qué querés? Encima, desinforman. Que qué casualidad que vine con mi mamá. Había de la Graña que yo vacaciono, que soy la típica boba que va todos los años de vacaciones con la madre, y ustedes lo saben. Sí, sí. Yo vivo con Dora. Sí. Y la llevamos hasta tu familia. Y la semana lo vine por 20 días, y me quedo una semana más por el refuerzo. Y lo conté justamente para mostrarle al mundo qué solidarios que son acá. O sea, no les importa nada, lo único que quieren es que la gente no tenga COVID. Y me parece tan bueno que lo rescaté, no cancheríe. Lástima que la gente lo tome como le gusta. Claro. Sí. Me parece que... Y cuando hablas de inmoralidad me saco, porque inmoralidad es otra cosa. No, bueno, esos son debates... Inmoral ni ilegal. Llanina, esos son debates más personales. Ahora, todos estos periodistas oficialistas que vos mencionaste, tendrían que estar cuestionando por qué acá no nos podemos vacunar cuando lo prometieron. Bueno, en lo que me molestieron, creo que lo que hice fue demostrar y resaltar que vivimos en un país donde no hay vacuna, y ahora están diciendo que el refuerzo no se los van a dar, y está mal, porque si se los van a tener, no sirve. Y ojalá llegue pronto, ¿eh? Ojalá llegue pronto para todos acá. Eso estoy diciendo. Y me están pegando a mí, ¿me entendés? Eso es lo que me revienta. ¿Qué tengo que ver yo? Vine a un país donde la vacuna es legal. Para personas mayores de 65 vacuné a mi mamá, en lugar de felicitarme y decir que bueno, ¿cómo lo hiciste? Ojalá llegue acá, me pegan. Es una locura lo que está pasando. ¿Y Dora cómo está? Graña dijo que la IFIP me tiene que investigar. Yo laburo, yo no soy como ellos que cobran sobres y están bancados por el gobierno para hablar a favor del gobierno y la vacuna rusa. Mi marido y yo trabajamos, y mi marido es ex jugador de fútbol, todos saben que yo tengo una buena posición económica. ¿Quién te tiene que investigar, la IFIP o la FBI? No, la IFIP. No, encima dijo la DGI, mirá, antiguo. La DGI. Le mando un besito, amor, el mínimo lee el diario, la DGI no existe más. Shani, te quería preguntar... En TEL, en TEL te va a investigar en cualquier momento. Justo que recién mencionabas a Diego, que Diego está por viajar allá, porque vos habías contado que viajaba días después. Llega el 15, llega, Mariana. Ok, y hablaste con él del tema, ¿se preocupó él por vos? Digo, porque también con todo este revuelo y con todo lo que... Te juro por Dios que es todo informe, ¿no? Te juro, Mariana, no hay ninguna preocupación. Decime qué parte está mal de lo que pasó. Es como en Buenos Aires cuando me peleo con alguien y en Twitter salen unos a defenderme y otros a atacarme. Es lo mismo. O sea, que él está tranquilo, digamos, el hecho de que va a viajar. Hay envidia, hay resentimiento. Hay gente que le molesta que uno haga las cosas bien. Yo entiendo que acá la gente que me está pegando se olvida lo que pasó alguna vez para lograr. Este es un país que te recibe. Y yo lo que quise mostrar es eso. Vos venís al Estado de la Florida y así como recibe argentinos, venezolanos, cubanos, porque acá hay un montón de argentinos que se vinieron a vivir. Sí, sí, cada vez hay más. Así como te recibe para eso y te da la posibilidad para sacar una residencia, una green card, a un turista como mi mamá, mayor de 65, como dijo el presidente de Jackson, si está en suelo de la Florida, la vacunan. Porque lo que quieren es evitar que el virus se siga propagando. Ojalá todo el mundo piense como ellos. Ese fue mi mensaje. El tema es que el resentido lo toma que cancheree. ¿Qué voy a cancherear? A ver, ¿cuál es la cantidad de canchera de darte una vacuna? Andrea Vicio te quiere preguntar algo. Mirá, acá me están pasando data desde allá, Yanni. Están vacunando 40.000 personas por día. Me dicen del Estado de la Florida directamente que calculan que en tres meses, tres meses, que es un montón de tiempo, va a estar vacunada toda la gente de riesgo. Estamos hablando personal de la salud y las personas mayores de 65. Y lo que me dicen con respecto a lo del tema tuyo, es que en una de las stories, que creo que la hemos visto casi todos, vos habías dicho, cuando te piden el número tal, pone 9999, y que hay unas ciertas personas que sí estarían totalmente disconformes con eso, porque dicen que estarían incitándolos a cometer braude. Te explico, ¿por qué lo puse? Cuando pasa eso hay un teléfono. Igualmente te aclaro, Andrea, cuando vos te vas a vacunar, acá terminas de vacunarte y te preguntan si te querés vacunar, si te querés, perdóname, cuando te vas a hisopar, que acá todos los argentinos se hisopan gratis todos los días, 40 veces por día, y nadie dice nada, también te preguntan si te querés vacunar. Acá, a cualquier persona extranjera que está expuesta al COVID, de mayores de 65, te vacunan. Ayer una señora, me la encontré por la Lincoln, y me dijo que ella cuando se fue a hisopado le preguntaron si se quería vacunar. Ella no se pudo vacunar, pues se tenía que volver a Argentina. Te aclaro. Y segundo, lo del número eso, te voy a explicar por qué. Hay un teléfono que te dan los consejos, ¿viste? Cuando te dicen, pone tal cosa. A vos te piden el ID, y cuando yo le pongo ID, el número de pasaporte argentino por la cantidad de números no me lo tomaba, porque me accedía, y si lo ponían un número menos era falso. Llamé por teléfono y me dijeron, no señora, cuando usted es extranjero, ponga 9999, se lo toma, y sigue con el trámite. ¿Qué querés que haga? Si me lo dijeron ellos por teléfono. Tal cual. Es como cuando vos estás en Buenos Aires y no tenés un número o algo, y te dicen, pone XXX000, y después das tu nombre, tu apellido, tu dirección y tu pasaporte. No, aparte no te vacunas. Porque yo entré con un código QR, y yo grabé y mostré todo. Ustedes le están queriendo buscar el pelo al huevo. Yo hice lo que me dijo la gente de acá. Lo dijo el gobernador y lo dijo el presidente del hospital. ¿Qué más quieren con eso? ¿Qué son resentidos? Siéntense cuatro horas en la computadora y buscan el turno. Si querés, los ayudo. ¿Qué querés que te diga? No, evidentemente el tema puede una infiltración al sistema. ¿Te llegó la carta de documento de Luciana Salazar? Eso me tiene más preocupado. ¿Y carta de documento de Luciana Salazar por qué motivo? Por las cosas que dijiste acá con Connie Ansaldi. ¿Y qué dice? Recórdame lo que tengo poca memoria. Y le dijiste que pensabas igual, que era extorsiva con Redrado. Sí, y bueno, es lo que hace públicamente. Cada vez que el tipo dice algo, ella amenaza con que va a contar Connie. Me dijo que la va a demandar. Que me mande carta de documento, es otra. Otra que me tiene podrida. Que me mande carta de documento. Que vengo acá, mándenmela acá, porque yo estoy en Miami. Igual es distinto el trato de Rosenfeld con... Para con Connie... No tiene nada que hacer que estar boludeando todo el tiempo. Es distinto el trato que tuvo con Connie Rosenfeld, que lo tuvo con vos. A vos te llamas para saber si estás preocupada y a Connie la demanda. No, ahora, Luciana me dijo a mí que demanda a las dos. En febrero, ¿eh? En febrero. En febrero va a llegar. Aparte, perdón, ¿no te la cruzaste? Bueno, la espero, la espero con ansia. La verdad es que ganas de perder el tiempo que tienen estas chicas. Yalina, está en Miami también, Luciana, ¿no te la cruzaste? Sí, ya sé. No, y estoy atrás de una información, pero la estoy cocinando un poco porque está con algunos kilombritos. Ahora si me demanda, que me demande completo. ¿Tenés un audio, Andrea, de... Tengo un audio de Luciana Salazar. A ver, vamos a escuchar a Luli. Ay, qué pesada, le mando al planeta audio. Sí, sí, está muy pendiente el WhatsApp. Pásale, acá tengo dos horas menos. Mirá, yo estoy en Miami. O sea, primero que hay feria judicial. Hasta que no se abra la feria judicial que se abra en febrero, no se puede hacer nada. O sea, mi idea es que voy a fondo, por supuesto, esto no lo voy a dejar pasar. Acá el tema no es lo desquiciada nada más, sino la palabra gato en una forma obviamente injuriosa y todo. Y más con los antecedentes que tiene Connie con eso, como le pasó con Silvina Escudero, que con quien... De hecho, Ana fue la abogada también. Así que no lo voy a dejar pasar. Y no voy a dejar pasar a nadie más que me esté... Tampoco a personas que dijeron o me acusaron de delitos que nunca cometí, con el tema de la extorsión y todo eso. Que el mismo protagonista en un momento ya la desmintió a una persona que había dicho eso también. Así que a todos los que se atrevan a decirme cosas ya injuriosas o acusándome de delitos o cosas que no hice, van a tener problemas también. Bueno, nada, eso es todo lo que te puedo decir. Así que hasta febrero, que no abra la feria y no volvamos para allá, no se puede hacer nada. Bueno, escuchaste, Yanina, ¿no? En febrero te espera la carta de documento de Luciana. Bueno, yo no dije nada. La banqué a Connie Ansaldi porque yo soy solidaria con mis compañeras y más cuando alguien se anima a decir lo que piensa. Porque hay mucha gente en la Argentina y en Buenos Aires, en el periodismo y panelismo, que piensa lo mismo que Connie y no se atreve a decirlo, pues son cagones. Y la verdad que me manda y yo pienso que es extorsiva. Punto. Es mi opinión y es lo que yo pienso. Si por cada cosa que pensamos me van a mandar carta de documento, yo tendría la casa empapelada. Voy a cambiar las paredes por carta de documento. Sí, sí. Carta de documento y presa en Guantánamo por la vacuna. No, por favor, por favor, chicos, en serio. Alcatraz, que van a deportar. Que vive acá en Miami, legal, todo, que me acaba de pedir que está viendo el programa que quiere salir al aire. ¿La sacarías? ¿Qué quiere? ¿Quién? Salir al aire y explicar todo lo de la vacuna. Ah, me gusta, me gusta. Pasaron por producción. Le acabo de pasar el teléfono al oso para que vean cómo piensan los residentes legales. Está indignada que se la lleven a los demonios. Me gusta que trabajes en vacaciones también. Yanina, gracias, te mando un beso. Después mañana te cocino la data de Luciana Salazar, que la estoy consiguiendo bien, porque hubo quilombo. Baclini y Salazar, te tiro esas dos cosas, nada más. Bueno, yo no lo quería... Y para que te mande la carta de documento que sea completa. No lo quería decir, pero ahora lo voy a contar dentro de un rato. Lo de Baclini y Salazar, parece que se pudrió un poco todo. En un ratito, en un ratito nos metemos ahí. Gracias, Yanni, te mando un beso. Les mando un beso a todos. Nos vamos a New York porque somos muy internacionales. Está Ron, nuestro amigo, en plena vacunación que empieza hoy. En estos momentos se está arrancando. Ronen, buen día. ¿Cómo están, chicos? Buen día. Hola, Ronen. Hola, Tania. Estaba ganando. Hola, ¿cómo estás, Marian? Andrea. Estaba bien. Buen día. Gracias a todos. Buen día. Escuchen, aquí empieza, este es uno de los lugares, estamos en Chelsea, que es un barrio de los exclusivos, pero hay barrios en todos lugares, en todos lados, en Nueva York, en New York, como le dice Ángel, donde se está vacunando en el día de hoy. ¿Qué quiere decir? Hay un dato, Ángel, también, que me parece que es importante mencionarlo con respecto a todo lo que está pasando con ya ni la torre y toda la polenta. Aquí existe una cuestión vinculada con que muy poca gente, lamentablemente, hay muchos inmigrantes que no tienen ni un solo documento, ni un ID de pasaporte, porque están ilegales en los Estados Unidos. Y además, Ronen, viven así por décadas, ¿no? Es que están por un año. Exactamente. Entonces, por eso digo que no es una situación, digo, muchas personas que tienen que vacunarse, que tienen la edad, que viven hace muchísimos años aquí, en los Estados Unidos, no tienen documentos y por ese motivo no se les solicita más que justamente algo con foto, incluso puede ser en algunos casos que no te pregunten ninguna situación. Se los vacuna igual. Exactamente, se los vacuna igual, Ángel, porque es un peligro para toda la población que alguien que vive aquí continuamente hace muchos años no esté vacunado. Por eso digo, tanto lo que hizo Yannick Condora y lo que hace cualquier inmigrante que no tiene la documentación adecuada, es proteger a la sociedad. Digo, estés aquí, estés del turismo, estés viviendo en forma indocumentada hace muchos años, es importante que nos vacunemos. Entonces, no hay algo ilegal. Aquí, incluso en New York, hay una cuestión que es un Estado santuario. ¿Qué quiere decir esto? Que las autoridades locales no colaboran con toda la situación de persecución migratoria. Entonces, también hay una protección al inmigrante. Aquí nadie va a dejar de ser vacunado por no tener un documento, por no poder situarse, digamos, migratoriamente en este lugar. Hoy empieza, para mayores de 75, Ángel, esta señora justo nos contaba que se iba a vacunar, que estaba ingresando. Mayores de 75 van a ser vacunados incluso en las farmacias, a partir de hoy. Y también, profesores, maestros de escuela, en las farmacias. Sí, sí, en las farmacias han llegado algunas vacunas, principalmente, por lo menos en el Estado de New York, han llegado las de Moderna, no las de Pfizer, a pesar de que están, pero en menor cantidad. Más la vacunación masiva que está dando con la vacuna de Moderna. O sea, Roger, empieza por los mayores, por los maestros, dijiste, me imagino que las fuerzas de seguridad también. Médicos, los esenciales. Las fuerzas de seguridad, los bomberos, médicos. Pero, bueno, les cuento, hay un doctor argentino, el doctor Barbasán, que hace muchos años que está, que esos, los médicos, el personal de la salud, ya fueron vacunados en los hospitales, en los centros de salud, ya hace algunas semanas. Hoy empieza, 75 años, en las farmacias y en estos centros de salud, que están en todos los barrios de Manhattan, de Brooklyn, de Queens y de todos lados. Y a partir, otro de los datos también importantes, a partir también de hoy, de los maestros, la vacunación para maestros. Según lo que dijo el alcalde, recién para el 15 de enero será mucho más masivo, pero en todos los casos, Ángel, no es que yo puedo venir acá, si tengo 75 años, y darme la vacuna. No. ¿Cómo hacer? Tengo que sacar una cita, tengo que sacar una cita a través de internet, te piden todos los datos, por supuesto que si sos personal, tanto maestro como un personal, como vos decías, de seguridad o algo, tenés que demostrarlo con una documentación, y lo explica claramente, que tenés que demostrarlo con una documentación, en el caso de, por supuesto, que pertenezcas a alguna fuerza y no tengas la edad de 75 años, sino simplemente, como pasa en la Florida, con un documento que diga tu edad, de esa manera te podés vacunar aquí y en cualquier lugar, son más, te diría de 30 lugares que hoy ya están habilitados en todo Manhattan para que la gente se pueda vacunar, además de las farmacias, que por supuesto son muchas más, si confirmás que tenés 75 años, te podés vacunar, según lo que dijo el gobernador. Ronen, hablaba con colegas de allá también, que es importante contar que en todos los estados es distinto, no es como acá, acá vacunaron masivamente en todo el país, a las fuerzas de seguridad, a los que se presentaron, allá cada estado decide, o sea, no es lo mismo Miami que Nueva York, no es lo mismo, no sé, Minneapolis o lo que quieran, o Santa Bárbara, o Santa Mónica. Sí, 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 cualquier lugar, Ángel, es distinto, pero ¿por qué? Porque justamente además hubo toda la polémica que se dio entre Trump y el estado de Nueva York, por supuesto que aquí no han llegado, por eso no llegaron tantos de Pfizer, sí fue el estado de comprar, la de Moderna, que fue más accesible para algunos estados, y en otros estados llegó la de Pfizer, porque, como pasa en todas partes del mundo, tenía mayor cercanía política, y fueron enviadas mayor cantidad de dosis. Eso sucede, y por ese motivo aquí se vacuna más con Moderna que con Pfizer, según lo que dijeron las autoridades. Pero bueno, esperemos que masivamente se dé para mediados de enero. Inmediatamente, cuando vos sacás para hacer la primera dosis, la segunda ya está programada, ¿no? Sí, sí, la segunda está programada, en el caso aquí, la de Moderna, por supuesto, también tiene dos dosis, y por ese motivo sí hay que quedarte la primera, y luego la segunda también está programada, justamente las fechas que te van indicando, y venís ahí automáticamente ya cuando te dieron la vacuna. A diferencia de Miami, digamos, la vacuna en Nueva York es a partir de los 75, en Miami se podía, por eso, bueno, Dora igual tiene más de esa edad, pero en el caso de Rosenfeld que lo pudo hacer porque tenía 65. No, perdón, en este caso, a partir de hoy 75, ya a partir de la semana pasada, y las anteriores semanas fue desde los 60, desde los 60, de los 75, te podías vacunar. Sanira contó eso. Sí. Claro, a partir de hoy el gobernador de New York lo que dijo fue justamente que los mayores de 75 también tienen prioridad para poder darse la vacuna, pero en realidad lo que hizo acordar o aportar es que se puede dar en cualquier farmacia como para que los adultos mayores no tengan que caminar o desplazarse mucho a distintos lugares, sino que en cualquier farmacia pueden ir. Es decir, tengo 75 años y se dan la vacuna. Gracias, amigo, te mando un beso grande. Por favor, un placer como siempre. Un placer como siempre. Bueno, ya está con nosotros también el señor Oscar Mediavilla. Bienvenido, Mediavilla. LAM, después de mucho tiempo. ¿Cómo le va? Están mujeres hermosas. ¿Viste? Gracias. Te preparamos para vos todo este arem. Después vamos a hablar de tu bragueta, de tu pajarito. ¡Aaah! De la final del cantando. ¿Sabés qué? Vos sabés que se me abre sola la bragueta. Es increíble. Es automática. Es automática. Es automática. De todo eso y de la final del cantando hablamos después del corte. Ya venimos. Seguimos. Están tratando mal los carros. ¿Qué pasa? En el corte te bombardean. Todas contra una. Hay que estar con todas. Es que es un Latin lover. Sí. Andrés está caliente con vos. Te quería comunicar. ¡Oh, no! Hace rato. Hace rato. Pero bueno. Tuvimos un problema en mi semana. Te tiro un dato. Tuvimos varios problemas, sí. Estás solo estos días. No, pero Patricia. Patricia. Patricia se fue a hacer un avistaje al Uri Torco. ¿O no? ¿Sabés cómo te mandan los marcianos? Pero vos te portás bien. Igual Oscar tiene pinta de un hombre muy fiel. Claro. No, Oscar tiene... Esto de verdad lo digo. Claro, claro. Para mí tiene pinta de fiel. Hombre muy fiel. ¿No me gustó la anécdota? Muy fiel. Sí, te veo así, no sé, te vibro así. ¿Sos muy fiel o fiel? ¿O casi fiel? Sí, soy fiel. No, no. Ahora vamos a charlar con Oscar. No me está por la mar. No me convence. Estar en casa en los últimos meses te hizo aumentar de peso. Vientre Plano, tu bloqueador de hidratos más económico y conveniente de venta en farmacias o en nuestra tienda online formulaptienda.com.ar. Mirá. Vientre Plano contiene extracto de fasiolus vulgaris, un compuesto 100% natural que te induce a lograr una significativa pérdida de peso en un corto periodo de tiempo, ya que bloquea selectivamente la absorción de los hidratos de carbono de los alimentos que consumís. Esta noche empiezan las cinco últimas galas del Cantando. Ahora vamos a hablar con Karina y con Oscar de este tema. Pero sabías que si tenés Personal y Fivertel te dan 10 gigas gratis en enero y 10 en febrero para que disfrutes donde estés. Escuchaste bien. Son 10 gigas gratis en enero y 10 gigas gratis en febrero. Activalos desde el app Mi Personal y disfruta este verano como vos quieras con Personal y Fivertel. Ya enseguida vamos a hablar con Graciela Alfano, también en vivo. Enseguida les voy a contar una separación que se van a sorprender, confirmada por la protagonista. Y también un romance en Miami con foto, video. Tenemos todo el material para dentro de un ratito. Pero hubo un tema también este fin de semana que se discutió mucho en distintos canales, en los portales también, que es del periodista Diego Poggi, compañero acá del noticiero. Él publicó en sus redes sociales un mensaje que si lo tenemos me gustaría compartirlo porque estuve hablando contigo y les voy a contar algo más. Dice, le acabo de contar a mi viejo que estoy de novio con un chico y que me voy de vacaciones con él. ¿Qué tipo agradable puso? Y ahí pone la captura del audio que le mandó a su padre. Y la respuesta que llamó mucho la atención, linda noticia, no la quería escuchar nunca. Que seas muy feliz, olvídate de que tenés papá. Esto obviamente habló de una polémica enorme en las redes por un montón de cuestiones. Después también se mezcló la política. Bueno, claro. Hubo distintas cosas alrededor de este tema. Lamentablemente no es joda, puso Diego, en otro momento me hubiese puesto mal, hoy realmente me chupa un H. Dice él, que después aclara también que lo quiere a su papá, que no tiene ningún problema con él, más allá del desprecio que recibió en el mensaje. Capaz que me arrepiento de haberlo subido en un rato. Estos mensajes fueron todos instantáneos, antes de que se arme la polémica y antes de que empiecen las discusiones. Él lo puso todo de corrido. Capaz que me arrepiento de haberlo subido en un rato, pero sé que hay pibes que pasaron o pasan por lo mismo. Lo único que importa es ser lo que quieran ser. Y agregó otro mensaje en donde explicaba que lo quiere a su papá, que tiene buena relación, pero obviamente se vio sorprendido ante la reacción. Y aclaro esto, mi viejo es el mejor de todos, honesto, buena persona, un tipazo. Pero bueno, es de otra generación y estas cosas supongo que cuestan. Ahí estuvo más comprensivo en el final respecto a su padre, ¿no? No sé cuántos años tendrá su papá. Entiendo que hay gente que es de otra generación, que le cuesta mucho asumir estas decisiones personales o elecciones personales, llámenlo como quieran, pero que un padre te diga que te deshereda, digamos, de alguna manera, como hijo, es de un impacto muy doloroso. Sí, a muchos le llamó la atención, obviamente, el desprecio. Totalmente. La respuesta del padre. A muchos le llamó también la exposición del tema. Pero yo entiendo que tiene que ver con eso, ¿no? Con el desprecio puntualmente, que se sorprendió. A mí me dio dos sensaciones, Ángel. Ante la respuesta. Por un lado, que Diego, que la verdad es muy querido en el medio, aparte. Muy. Actuó en caliente al exponer, digamos, ese mensaje, esa respuesta de su papá. Y su papá también actuó en caliente al responderle eso a Diego. Obviamente que por la respuesta que le dio, quedó totalmente impactado y se ve que o no lo esperaba o, como dijo, no quería esa respuesta. Pero con los mensajes que vinieron después, como decía Mariana, ¿no? Que relajó... Es troblica ya, quizá ha existido una conversación en el medio. Yo no lo sé, porque esto es todo interpretativo lo que estoy diciendo. Yo no hablé con Poshi. Pero lo bueno ahí fue como el bajar al llano y el dar ese mensaje que él sabe que mucha gente, muchas chicas, muchos chicos que tal vez atraviesan las mismas situaciones, como decir, bueno, si a mí también me pasa esto. Uno quiere imaginar que después sí hubo una charla con el papá, ¿no? Yo creo que lo que le sorprende a muchos es que estas cosas sigan pasando. Pero pasan habitualmente y muchísimo. Y muchísimo peor también, ¿no? Con agresiones físicas, con violencia, con discriminación más importante. Yo creo que el padre contestó como pudo en ese momento. Sé también que Diego quiere mucho a su papá. Primero porque Diego es amigo mío, yo lo adoro, quizás no puedo ser muy objetivo. Obviamente conozco más, un poco más de la historia, pero me parece interesante el tema que planteó. Primero me parece mal el desprecio, obviamente. Después la exposición es muy individual. Cada uno decide qué exponer y qué no en la vida. Lo charlábamos antes con Janina y el tema de la vacuna. Cada uno maneja sus redes como quiere y como puede y como le sale. Pero creo que en ese mensaje que él pone lo que está buscando es un poco de apoyo y de cariño, ¿no? Y sobre todo eso, ayudar a otros pibes que no se animan a decirle a la familia que... Eso es. O a los amigos, inclusive. Porque como vos decías, hay cosas que pasan que vos decís, no pueden suceder hoy por hoy. A mí me parece increíble, pero sé que pasa. Claro, sí, a mí también me parece increíble, pero suceden. Y además, el impacto en una familia... A ver, él es familia también, Diego. Claro que sí. Entonces, seguramente... Porque aparte probablemente el padre no desconociera esto, ¿no? Estas cosas se vibran. A ver, uno no puede... Esto de... En una familia se vibra, quiero decir, el padre seguramente no desconocía que él podía tener un novio, una pareja. Es así. ¿No? Es así. Entonces, el tema... No quiero entrar en detalles, pero es así. Claro, el tema es que... No es que es una sorpresa que se cuentan por WhatsApp. Claro, pero ¿qué pasa cuando este hijo u hija le quiere decir? O sea, quiere hablar, lo quiere poner en palabras lo que está viviendo. Pero a eso iba. Si lo desconociera, supongamos, en otro caso, también quizás es la forma que encontró la persona de contárselo a su padre porque no lo pudo hablar de otra manera. Porque no todas las relaciones son iguales de padres e hijos, ¿no? De hecho, Jay Mamón, que le mandamos un beso enorme, que bueno, pasa una semana bastante particular. Le firmó abajo y dijo, quizás hoy no lo entienda. Como diciendo, yo pasé lo mismo. Y después pueden llegar a vivir la vida naturalmente y siendo felices y libres cada uno, ¿entendés? Entonces, me parece que tiene que ver con eso. Bueno, voy a agregar una cosita nada más que hablé con Diego y me dice que aclare. Dice, hoy no lo volvería a escribir. Exploté de la peor manera y no me di cuenta de la magnitud que tomó. Tal cual. Mi viejo es un buen tipo y no quiero que nadie le haga daño. Es un tema privado, lo intenté hablar mil veces, pero él no lo quiso ver nunca. Hoy, con el diario del lunes, no lo volvería a tuitear y espero que a más pibes y pibas les pueda servir lo que nos pasa porque es el primer lugar donde se discrimina. Tengo una hermosa y chiquita familia. Esto es lo que me dice Diego puntualmente. Pero bueno, solo una persona gay puede saber el desprecio que puede sufrir un padre. En este momento, en toda la vida, en todo junto, digo, y solo una persona que está expuesta y trabaja con las redes también puede entender esto de exponer, ¿no? Muchas veces que yo la critican a Cintia. ¿Por qué exponés tal cosa? No sé qué. Bueno, porque vivís en el medio y... Igual y a veces hasta es terapéutico. Y es natural. Es hasta terapéutico. Catárquico. ¿Por qué uno comparte cada cosa de su vida y no puede compartir también las cosas que nos hacen reales? Que no siempre estamos con una sonrisa, que no siempre... Pero es como dice Ángel, es muy personal y es como cada uno lo vive. Digo, como te estamos poniendo como ejemplo, digo, Cintia es muy genuina en eso. O sea, ella no lo hace ni para generar nada. Es así, es tu naturaleza. Y a veces trabajando esto también, a veces nos es natural contar cosas que por ahí... Exacto. Si lo pensás no lo contás. ¿Y lo otro que está bueno? No, es generacional también, ¿no? Sí. Hay que deconstruirse. Es difícil para quien vivió en otra sintonía, que no es esta. Esto parecería... Hoy es muy natural para todos. Bueno, con vos lo charlamos... Quizá para ese papá no. No voy a entrar en ejemplos, pero lo charlamos muchas veces durante el año que por ahí hacías comentarios que tu hija o tu mujer te decía, che, esto no, esto sí. Bueno, mi hija 20 veces me llama y me dice, papá, ¿cómo vas a decir eso? Te enseña. Deconstruirte, papá. Eso no se dice. Y bueno, y yo trato, pero no lo estoy diciendo de mala onda. Estás aprendiendo. Lo que le dijo el padre es un enojo porque en su armado eso no está. Claro. Pero eso no tiene que ver que sea un mal tipo. Ni que no lo quiera. Es que se crió de otra manera, ¿viste? Por ejemplo, mi abuelo le pegaba a todos con una vara cuando comíamos. Claro, y hoy es un horror. Claro. Mis tíos míos los ataban en un árbol si se portaban mal. No. ¿Entendés? Claro, claro. Los menores no podían comer con los adultos en la misma mesa. Claro, son extremos, pero todo esto fue cambiando. Son extremos que existían. Y han existido. Entonces, uno no puede pretender que una persona que ya es mayor tenga este... Sí, que se ayorne. Que se ayorne tanto y lo felicite al hijo y le da un abrazo. Sí. Ahora, ¿qué creería para vos? Sería ideal, pero a veces no pasa y también hay que convivir con estas cosas que no pasan. Pero ya va a pasar en algún momento. Y va a pasar, por supuesto. Sabés que creo que más allá del arrepentimiento de Poggi, de decir, bueno, tal vez esto no me arrepiento, no lo hubiese hecho. Creo que parte de esta exposición, en definitiva, y de ese impulso que él tuvo de hacerlo público, probablemente lo ayude al padre a ver esto distinto. Porque a partir, digamos, de hecho estamos opinando, estamos opinando de esta historia, de lo que el padre le dijo, de lo que él le contestó, lo que fuere. Digo, hay un punto en el que me parece que hay la gente grande, más allá de sus limitaciones y de sus propias convicciones. Y gente que no es grande también. Y gente que no es grande también hay un montón, por supuesto. Pero bueno, en este caso, su papá, digo, tal vez parte de esta exposición y de este debate que se puede dar ahora o que se dará en otros programas, a él también le llegue y por qué no pensar que lo puede ayudar a cambiar de idea o a aceptar a este hijo como tal. No, pienso que no solo ayudar a su papá, sino también a raíz de exponer estos temas. Diego, por ahí no toma hoy conciencia de que nos ha pasado a muchos cuando exponés ciertas cosas. A vos te pasó, claro. Sí, se tocan esos temas en las casas y tal vez terminás ayudando a chicos que lo están pasando. Sanando relaciones. No, y abrir la puerta que se hablan cosas que antes estaban prohibidas hablar, que eran taú, ¿no? A vos te ha pasado de contar cosas que, bueno, obviamente fueron polémicas, tuvo mucha repercusión, pero bueno, son cosas que pasan. Sí, ayuda, ayuda. Y el verdadero cambio se va a ver de acá en adelante porque, al menos con mi hija, yo puedo ver que antes, cuando yo era chica había alguien que ya sabíamos que era gay y se señalaba. Y hoy ellos lo toman como lo que es, que es algo natural. Con naturalidad, tal cual. Bueno, pero hay que entender, viste que no es tan fácil para la gente que vivió todo el tiempo en un bar tomando café, con sus amigos, hablando de las minas, es otro plan, es otra historia. Es entendible, pero no es perdonable, es para enseñar, es enseñable. Sí, seguramente, pero lo que quiero decir es que ese señor no es que está obrando de una manera... Es como vivió, es como vivió, es como se crió, es con los parámetros que el tipo en ese momento tuvo para manejar. Y no nos olvidemos de otra cosa, que muchas de esas personas, esos hombres que vos decís, que por ahí se reunían a tomar un café en el bar, hablando de las minas, y muchos de ellos eran gays y no lo podían asumir, y tenían una vida, y tenían una esposa, y tenían hijos, y no salían del clóset en su vida. Y también en el mundo, y se quiso un primer mundo. Y bueno, el caso de... O pasa también con la violencia, que como decía Oscar, antes estaba naturalizada, seguramente hoy también naturalizamos cosas que mañana vamos a ver mal, o dentro de 10, 15 años la vamos a ver mal, y bueno, y fue cambiando el mundo, y hay que ir adaptándose. Y yo creo que a partir de esto, seguramente, como dice Marian, seguramente deben haber charlado ya, tengo entendido que ya deben haber tenido un acercamiento, y deben haber podido hablar. Y van a tener uno mejor seguramente más adelante cuando uno va a pasar todo el día. Me acordaba del caso de Ricardo Ford. Ricardo que tuvo eso. No, Ricardo sufrió toda la vida. Sufrió toda la vida, y tuvo que esperar la muerte de su padre para poder reconocerse públicamente, y de hecho al principio, cuando entra en el medio, invita a estas mujeres hermosas, que las pudo haber querido mucho, pero que no eran amores, digamos, carnales verdaderos. Mucha gente además lo acosaba con ese tema, porque sabían que lo hacían sufrir, y eso sigue pasando. Pero él realmente logra poder, digamos, sacarse ese peso muchos años después de la muerte de su padre, y ya siendo una persona reconocida y pública, porque su padre cuando supo que él era gay, lo mandó a Estados Unidos, en valijita, fuera. Fuera, no solo, claro, no solo no lo reconocía, sino que lejos, lejos del vínculo familiar. Las mujeres quedaban embarazadas jóvenes también. Las mandaban al campo, las escondían, las escondían, y de acuerdo, venía la aro. Uno lo piensa como algo que es prehistórico. Todos los chicos jóvenes, por ejemplo, amigos de mi hija, que son gays, todos han tenido problemas para... Para comunicarlo. Para ese... No, para comunicarlo, todo el mundo lo sabe, pero para comunicarse con sus viejos, que se han aceptado por sus viejos, a todos les costó. Y para vivirlos. Y generalmente después terminan asumiendolo, porque el amor del hijo puede mucho más que selección. Hablando de hijos, te hago una consulta. ¿Qué pasaría si hoy viniera Martita y les dijera a vos y a Patricia que le gusta una chica? Hoy no me afectaría. Antes sí, por ejemplo, tengo una amiga mía muy querida que estuvo casada muchos años y un día juntó a todas sus amigas para comentarle que se había puesto de novia. Y yo dije, bueno, contanos cómo es el muchacho que se dio. Y yo dije, no, no es un muchacho, es una chica. Y todas las amigas, que ahí estaba Patricia también, se quedaron heladas todas, como una cosa de incomodidad. Y mi hija Marta, que para ella es mucho más natural, dijo, brindemos por el amor, dijo ella. Y todas brindaron con el amor y se terminó todo. Y son dos de mis mejores amigas. Es decir, dos personas que yo quiero y las quiero entrañablemente. Y ese día yo me fui a mi casa y me fui medio triste y mi mujer me decía, ¿qué te pasa? Dije, no, pero viste, qué raro lo que pasó, qué raro. Y bueno, yo no me crié tan abiertamente. En otro mundo. No tengo 15 años tampoco, viste, es otro mundo. Y bueno, uno tiene que tratar. Hoy me afectaría en absoluto. Hoy hay gente en un tema mucho más leve que le cuesta entender la exposición en las redes. Hoy los chicos lo viven naturalmente, nacieron con eso. Por supuesto, hay que realizar quién está feliz o quién no está feliz. Tratar de ayudarlo en ese plan, en ese viaje. Y con suerte se ha comprobado que hablar es mucho mejor que no hablar. Que decir es mucho mejor que no decir, porque el decir sana un montón de conflictos familiares relacionados con la sexualidad, con la violencia o con lo que fuere. Con un montón de tabúes donde en una época era... Hay enfermedades que son tabúes todavía. Por supuesto, gente que quizá, o adicciones. O pasaba con el cáncer, antes que nadie quería decir tengo cáncer porque estaba mal visto. Sí, 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 porque estaba vinculado directamente con la muerte o con algo malo. Y hablar con el HIV, que además es... Que sigue siendo estigmatizado todavía hoy. Que sigue siendo estigmatizado tal cual. Así que, digo, me parece lo interesante de esto, como para hacerle una conclusión, es qué bueno que ahora las cosas se pueden decir sin vergüenza. Poco a poco, ¿no? Hay cosas que todavía andan en vergüenza. Pero, digo, romper como con esa barrera porque hablar es mucho más sanador que callar. Totalmente. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar un poco de cantando. Enseguida vamos al móvil, enseguida tengo separación, enseguida tengo romance. Tengo varias cosas para contar, pero primero quería arrancar por lo que estaban charlando en el corte. ¿Cómo están hoy Karina y Oscar? Oscar y Karina. Oscar y Karina, bien, muy bien. A partir de las fiestas el jurado hizo como un clic. Bueno, salvo Mori y Nacha el viernes que tuvieron un problemita. Pero ustedes calmaron, ¿no?, las aguas. Sí, por supuesto. Porque había algo que por ahí no entendíamos qué era, pero, a ver, yo no soy de pelearme con la gente, no tengo tantos enemigos como, no me peleo con la gente, no voy a la calle y digo, a ver si me peleo con este, con el otro. Soy cabrón, me caliento, pero pido disculpas si es necesario. Pero en este caso nada, ella estaba también muy, estaba como muy a la defensiva. Yo llego de golpe a un programa y parece que uno quiere por ahí jugar un papel que... Sí, los dos tienen mucho carácter y dicen las cosas que piensan también, entonces a veces chocas. Pero nada más que eso, pero yo no tengo nada personal, ni en pedo tengo nada personal con ella. Me parece una cantante importante, querida por la gente. Yo, ¿viste? ¿Sabés las puteadas que yo me he comido? Sí, me imagino. ¿Viste? Pero de todo, ya directamente contra mi familia, contra mi hija, contra mi mujer. Bueno, y todo eso venía todo porque vos no te podés meter, porque ella tiene muchos seguidores y todo lo demás. Muchos. Pero obviamente a mí no me importa mucho eso, ¿viste? Porque hay una cosa que se llama bloquear, ¿viste? Y vos podés bloquearlo. Lo que pasa es que te llevas tu trabajito. Lleva mucho tiempo. Y vas juntando un poquito de... te vas poniendo nervioso. Ahora, cuando Karina hizo aquel vivo, ¿no? Aquel vivo esa noche... Si querés, vamos por partes, perdón, pero primero aclarar que yo a la defensiva nunca estuve, está todo bien, de verdad. Pero ¿no te sentías un poco cuestionada todo el tiempo? No, estaba cuestionada, pero no era un tema de estar a la defensiva, era algo que sucedía entre la gente. No, no, con respecto a cosas que Oscar decía, no era que yo estaba a la defensiva, eran cosas que cualquiera se hubiese sentido mal, pero no por estar a la defensiva, sino por llamar a las cosas por su nombre. Era una cuestión de que yo sentía que constantemente me descalificaba, pero ya lo hemos dejado atrás y ya está, está bien. Yo pienso que tiene más que ver con un tema de convivencia, de estar todos los días juntos y que es algo que nos pasa a todos mismos en una casa. O acá les debe pasar a ustedes también, que a veces por momentos también. Yo estoy seguro que la idea no era descalificar, ¿eh? Sí, por eso, por eso. La idea no era descalificar, la idea es, por ejemplo, que por ahí si vos decís, porque van a hacer un tema de no sé quién, y vos decís, vos sabés que yo ese tipo lo produje en tal... Y decir eso es, esto es una agrandada, es un plomazo, mirá lo que dije. Pero a vos te habrá pasado... Es mi historia esa, es mi historia, yo lo cuento y no lo cuento porque creo que la gente me aplaude cuando salga en la puerta. Te debe haber pasado dando devoluciones en otros programas, lo digo porque me pasó a mí, o haciendo comentarios de los compañeros de los jurados, que por ahí una palabra hace un ruido, una palabra que uno siente que por ahí no es nada, al otro le joda. Pero es la primera vez, mirá, es la primera vez en mi vida, mirá que yo hice muchos programas. Nosotros hicimos la cuenta, un fan puso ahí un montón de... hice como 28 programas con todo el tipo, ¿no? Y de los 28 programas que yo hice de jurado, te quiero decir, de los 45 años que yo llevo haciendo esta historia de la música y todo lo... Algo de esto entiendo, esto no significa que todo el mundo me tiene que rendir pretecíes, todos escucharon a mí, cerrar las bocas y todo lo demás. ¿Y qué palabra santa? Yo digo lo que pienso, y después hay pensamientos como lo digo que son más frescos, es como lo que hablábamos antes con lo de Poggi, ¿no? Yo digo, por ahí mis pensamientos son un poco más cerrados, si no tendría muchísimo más éxito del que tengo, si fuera tan hábil para manejarlo. ¿Creen que no supieron jugar el juego? Es probable, porque en un momento Karina lo tomaba mucho más personal, y después se dio cuenta que era un juego. También yo eso lo noté, y últimamente hasta nos divertimos. ¿Pero te divirtió cuando ella hizo el vivo y vos estabas atrás insultando o enojado con un notero de otro programa? No, eso me molestó porque ya estaba grabando y a mí no me... Sí, pero yo ya estaba haciendo un vivo. Me pareció que no estaba correcto, porque yo no haría nunca... Si yo quiero hablar de algo mal, qué sé yo, tuyo... No sabés hacer un vivo, eso es lo que pasa. No le enseñó Martita. Pero yo no trabajo, yo no trabajo acá en la... ¿Me entiendes? Pero podrías, podrías perfecto. Perfecto, sí, podrías. Soy un angelito. Pero sí, en cualquier momento llámame y me convierto un angelito. Un demonito. Con una cosita acá arriba. Vamos a ver lo que pasó entre sus compañeros, compañeras. En realidad juró a Moria y Nacha. Nacha cantó Mi ciudad. A Moria mucho no le gustó. Me hubiese gustado la versión original en inglés, porque esta canción la escribieron Kander y Ev, que son la gente que escribió... Perdón, 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 estoy hablando yo. La conversación de Fabero y Mía. Ya tuvo su momento. Bueno, mi amor, acá. Un señor totalmente... Enseñado, el look de esta mujer, como es fanático de la señora Liza Minnelli, no permite que se lo vestimen. Y me manda esto. Y googleenlo. Kander y Ev, en el año 1975, escribieron la canción, que fueron los que escribieron, Cabaret, escribieron la canción de Ad para Liza Minnelli, que se estrena en Broadway en 1977 con dirección de Scorsese. Se llama City Lights y es igual. Pueden ir a cualquier Google. ¿Qué se copió? Pero como yo tengo un amigo, no sé. Perdón. No, 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 según si la escribió, yo quiero... La canción que vos decís es City Light. Sí, sí. También la son. City Light. Sí, 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 pero hay una pausa que es igual, entra todo. Bueno, yo te digo un amigo mío, yo no soy seguidor, yo no sé tanto de comedia musical como ustedes que tienen maestría. Yo lo que te digo es que mi amigo siente que se le falta el respeto y que se lo subestima. Eso, nada más. Me hubiese gustado la versión en el original, que es el inglés. El City Light que coincide con todo con esto. Y que fue escrita para Acta Minnelli, para Liza Minnelli en de arte y que yo la vi en Broadway, cuando uno podía viajar, ¿vio? Entonces, me gustó, pero más o menos. ¿No era de Nacho? Más o menos, más o menos, dice Mori y les pone un 7, 27 puntos. Bueno, igual ustedes están ahí. La canción que cantó Dan Braiman, ¿de quién es? Mirá, yo tengo un amigo mío que es fan, lo pueden buscar en Google, además, es fan, fan, fan total de Liza y le parecía una subestimación, le parecía una falta de respeto decir cosas que para él no eran. Entonces, me mandó toda la data. Primero, yo la vi a Diza en The Art en el 77, que se estrenó en Broadway. ¿Saben? Esa época en New York la fui a ver, redigida por Scorsese. Y después, la letra es de Keber y Ed, que son los autores de Cabaret. Y en el 75 escribieron esta canción para Nacha y se hizo en el 77 y se ganó un Tony Award, se ganó todo. Yo la vi, era impresionante. Esto es, y es prácticamente igual. Pueden tener la letra fácilmente. O sea, es letra y música. Letra y música. Y yo ahí le mandé a mi amigo, que es un fan de Liza, me mandó un video exacto de Liza con un recuadrito de no sé quién abajo, porque no lo vi bien. Bueno, estás cambiando la historia, ¿no? Estás cambiando la historia de este tema. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí gente, muy, a mí gente académica. O sea, no sé, no sé, no sé, no sé. Está bien, está bien. Puedo buscar en Google, pero... Perfecto. Bueno, vos hablás mucho con Moria. Sí. ¿Qué opinás de este tema? ¿Es un plagio o no es un plagio? Porque, en realidad, cuando vos hablás de un plagio con una canción, tienen que ver la cantidad de compases que sean iguales. Hay que hacer un estudio, hay que escuchar los dos temas. Claro, puede ser una inspiración de último. Y puede ser que tenga algún aire parecido el tema. En un momento. Hay mucha gente que se basa en un tema para componer otro. Y hay una frase que dicen todos los productores, vamos a componer el domingo, y todos te dicen, ¿quién trae los discos? Decían en esa época, ¿no? Claro, porque vos traes los discos y decís, mirá que es el ritmo este, que es el ritmo de la canción parecida. En ese caso, podría, podría, digo, no estoy afirmando nada. Estoy diciendo que, nada, puede ser que a Moria le haya dicho una persona que supuestamente sabe que... ¿De qué te habla Moria, por lo bajo? Nos reímos mucho, porque ella dice que yo soy como Fidel Pintos. Entonces se ríe mucho. Me gusta la comparación. Y ella me dice todo el tiempo que yo tengo que hacer revista con ella, y nos divertimos, y me parece muy graciosa. ¿Alías revista con Moria? A mí me divierte mucho hablar con Moria. Es una muy buena idea. A ver, hay un tema que es central. Yo tengo respeto, ¿viste? Por Nacha y tengo respeto por Moria. Es decir, son dos personas muy... Para respetar, tienen una historia muy larga. Sería una locura irme en contra. No estaría mal la dupla, no estaría mal la dupla. ¿Tú dices algo con Moria vos? Siempre tengo la sensación de que hay como una tensión, o sea, de algo... No tensión sexual, no es exactamente esa la sensación que me da, como que hay como una confianza extrema, al contrario. Química. Pero quizá es más mucho, ¿qué sé yo? No, no, lo que pasa es que yo trabajé de jurado con su hija, y la pasamos muy bien con ella. Entonces, su hija le contaba siempre cosas que pasaban en el jurado. Un día ella tuvo un problema, yo estuve muy cerca de... De Sofía. De ella, y entonces ella empezó a tener... Una vez vino a grabar a mi estudio, y obviamente yo no estaba, pero no estaba en el estudio, pero llamé y dije, compren sándwich de miga, compren esto, compren lo otro, atiéndanla bien, y cuando llegue el momento, dígale que es un regalo mío. Y fueron y grabaron, y estaba también Carmen, y yo no es que lo hago para mandarme la parte, te lo dije porque tenía ganas, porque me parecía, me daba mucho honor que vengan a mi estudio, y que sean bien atendidas y todo lo demás. Y de ahí tengo buena onda, nada más. Muy bien. Y la gente en el barrio me pregunta. Le quiero preguntar a los dos, Karina, arranco por Karina. Hoy se va uno, mañana se va otro, y ustedes tienen que ir diseñando como jurados... Sí, es difícil. ...los cuatro finalistas. ¿Cómo van a ser? ¿Qué van a tener en cuenta? El año, lo que pase ahí, lo que les gusta a ustedes, Karina. Para mí, yo personalmente, un poco y un poco. Un poco y un poco. Sí. Para mí es muy importante lo que hagan hoy, porque es como el fruto de todo el trabajo que tuvieron. De nada vale para mí ver cómo empezaron o mirar todo el año, porque en muchos hay evolución. Entonces está bueno darles la posibilidad, en mi caso, de ver lo que pase hoy. Sin dejar de tener en cuenta del todo el crecimiento o la evolución que hayan tenido en el año. Por ejemplo, eso miraría yo. Se vio que tres equipos de todos los que pasaron, que fueron muchísimos, casi 30 equipos por la pista, tienen que ver con la movida tropical. No es casualidad eso también. Vos lo señalaste el otro día. No, no es casualidad porque la gente está desesperada por tener una oportunidad. Las oportunidades no se dan. Las compañías discográficas antes iban a buscar artistas, ahora ya no los buscan. Entonces los chicos están desesperados, por eso se autogestionan. Cuando aparece un programa que convoca gente, que es en el caso de Pasión, van los pibes y salen artistas. Es que salvo Miguel Ángel Rodríguez, todos eran desconocidos para el público masivo. Para el público masivo, claro. Inclusive Cachete, que todos ganaron ya, todos los que están en esta final, ¿no? Seguro, seguro. Creo que es una... Está bueno lo que está pasando, está bueno. Bueno, todos han crecido porque los que cantan un estilo se tuvieron que animar a cantar otros estilos, aprendieron, mejoraron, están en otra situación. Ángela, todos los pibes están mucho mejor. ¿Cuánto les pesa que no esté la bomba en el equipo original, que esté lisa? A la hora de votar, digo. A mí no me pesa mucho que no esté, te quiero decir, respetuosamente, porque no quiero que se ofenda, pero te quiero decir, porque sé que se ofende mucho cualquier cosa que uno le dijera. Un poquito, sí, sí, un poquito se ofende. Tiene mucha corta. La bomba es una de las cantantes que tiene tan arraigada la música tropical, que todo lo que canta, lo canta como si estuviera cantando música tropical. Vos le das para cantar una balada y ya la canta. Tienes como una cosa muy metida. Formateada, está formateada. De todas maneras, quiero decir que es una de las grandes de la música tropical. Porque yo como jurado, si tengo que elegir entre, yo, si estuviera en el jurado, si tuviese que elegir entre un equipo que estuvo todo el año y llega a la final y uno que queda partido por la mitad, lamentablemente por una situación que no buscó y obviamente es por el COVID y por una enfermedad, yo prevalecería el que estuvo todo el año. No, pero por supuesto que sí. Lo que tiene de bueno es que el hijo, Tiago, es creo uno de los mejores cantantes que tiene en el certamen. Lejos, canta, pero... Divino. Es superlativamente bien. Es super afinado. A vos te gusta, Tiago, te gusta? Aclaremos eso de una vez. Me gusta como canta. Él así, no, no. De hombre, ¿no? No, no, no. Siempre le tirás como un... No, no, no. Jugás. Un poquito jugás. Tiaguito, Tiaguito. No, pero yo siempre, de siempre, de hecho, bueno, se ha hablado del tema. Sí. No, la bomba lo ha dicho. Sí. Que habías tenido algo con Tiago. Sí, pero yo cuando le pregunté, me dijo que era mentira, que ella nunca había dicho eso. Como siempre. Sí, pero no, no es mentira. Es mentira. Pero con Tiaguito también lo hemos hablado. Yo digo Tiaguito y no porque me guste, sino porque para mí es un nene. Mirá que ya creció el nene, Cari, ¿eh? Sí, pero yo cuando ya pasan los 30, yo al menos veo a la gente de 20 y pico como que no. Lejos. ¿Y por qué te pasa a veces que lo llamás a Tiago y no a la bomba? Porque ella estuvo de Angelita ahí y era como que dice que le doy a eso. No, que la nombrás a él. Claro, que él te hace referencia a él. ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa? Que yo por respeto... No la querés ni nombrar. No, por respeto a que ella es cantante profesional, las cosas que yo falla, que veo, prefiero no decirlas. Entonces priorizo decir lo positivo que mayormente se ve en Tiago por la voz que tiene. Pero yo no me siento cómoda diciéndole las fallas, las desafinaciones o todo. O lo de la letra, la letra, que se olvida la letra. Sí, cuando lo salgan, nombran los dos. Es lo que digo yo, es una cantante muy popular, la quiere muchísimo, trabaja mucho. Es decir, yo no es la música tropical mi fuerte, ni he hecho producciones de música tropical, pero no es lo que a mí me mueve ni me escucho en mi casa cuando estoy solo. Pero quiero decir que lo de la bomba para mí es como que es la única que no se pudo adaptar, crecer o correr o abrirse a un mundo más abierto que tiene la música. A jornar. Lo de Ángela, lo de Tapar y es genial. Muy marcado y es la bomba. Y la bomba lo hace bien y ya está. Oscar, te quería preguntar por Patricia, porque el otro día contaste al aire que tenía que hacerse estudios, no sé qué, y mucha gente se preocupó. Eran estudios de rutina, me dijiste. No, no, eran estudios de rutina. Estábamos en Córdoba, le dolía la panza y como yo me volvía para el programa, me dijo, me vuelvo con vos y de paso me voy a hacer un chequeo. Estudios, un chequeo. Ahora ya está en Córdoba y vos te vas después de él cantando. Ahora está mi hija buscando el aeropuerto. ¿La semana que viene te vas para allá? La semana que viene, el 16, me voy. ¿Se quedan el verano ya? Me voy a quedar un rato nada más porque tengo que venir a hacer algunas cosas, pero estoy armando. ¿De trabajo? Sí, de trabajo. Pero en realidad, no, se fue para allá y se fue contenta porque tenía, cuando a vos te duele algo, me dijeron a pensar que no me duele acá, que sé yo, no sé cuándo. Y bueno, finalmente le hicieron tantos estudios que en un momento el médico le dijo, esperé que te operes de algo, avisame y te opero. Si querés operarte, te opero. No, claro, no hay nada. Se fue con la mamá, ¿no? Se fue con la mamá. Sí, la mamá está allá, que tiene 90, mi suegra tiene 90 y está súper bien y súper peor. ¿Y cuándo se casan otra vez? No, yo dije el otro día. Ah, pero pensé que... No, yo dije el otro día como una... Siempre estamos pensando, yo vivo en mi casa, ella vive en la de ella. ¿Todavía siguen viviendo separados? No, ahora estoy viviendo en la casa de ella, pero... Sí, pero ella no está. Por eso. Claro. Por eso es. La idea es que en algún momento nos vamos a ir a vivir juntos y cuando nos vayamos a vivir juntos seguramente nos vamos a casar, ¿por qué no? Ah, qué lindo, me gusta. Ya a esta altura del partido hemos estado casados más tiempo de lo que estábamos separados. Ah, claro. ¿Es el amor de tu vida, Patricia? Sin dudas. Es decir, es mi compañera. A ver si te dice que no. Es mi culipe. Es mi... Hemos diseñado una vida juntos. Claro. Es decir, hemos trabajado juntos, ¿viste? Todo lo que logramos, porque ayer hablaba con un sobrino mío, ¿viste? Que tiene 24 y el pibe no sabe dónde va a ir a vivir, tiene todas esas preocupaciones. Y yo le decía, nada es fácil. Y dice, bueno, pero a vos te fue bien, tío. Y yo le digo, a mí me fue bien, nene, pero... Con esfuerzo. Yo trabajé matando... Yo me maté laburando. A romper un lomo. Ocho horas por día todos los días. No es que a mí un día me... Ay, me gusta la música y canto. Por eso cuando aparece un tipo y me escribe, yo canto, tengo un primo que canta y que dice qué sé cuánto. Y bueno, ponés, pelás, estudiás, viste, tenés que trabajar. No es nada, viste. Ay, puede pasar que viene un tipo, un paracaidista y le va súper bien. No, porque además tenemos un país donde hay un montón de gente que tiene inquietudes artísticas, un montón, y muchos no llegan, lamentablemente. Mucho talento hay. Pero tampoco, y pará, hay muchísimos que cantan bien, no tienen la oportunidad, porque también hay que entender una cosa que es fundamental. O no transmiten. Viste, hay artistas que vos los escuchás cantar y son increíbles y no tienen eso mágico que el de arriba te lo tira o no te lo tira, viste. Y hay tibos que cantan súper, que son afinados, que tienen todo, pero vos lo ves y te da lo mismo, verlo o no verlo. No te pasa nada. Te da lo mismo, verlo a ti o voy al supermercado. Si te pasa eso, algo, algo, algo. Oscar, ¿seguís tomando el Serrapep? El Serrapep, mirá, mirá cómo estoy. Está bárbaro. Por eso. Y si te contara lo que me pasó el otro día. ¿Qué te pasó? Me caí de la cama, pero no te lo juro. ¿Te vivís cayendo? No, 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 porque me agarró un calambre en una pierna. Entonces yo pienso que si lo hubieran filmado hubiera sido un blooper espectacular. Dicen que tenés que comer más banana cuando estás con falta de potasio. Ahora me estoy dedicando a la banana. Me parece bien. Pero el Serrapep te está ayudando. Estoy bien, que es de venta libre. Pensé que se me había calambrado la pierna. No, se me calambró. Entonces traté de bajar y la señora que atiende en la casa le pasó no sé qué cosa al piso. Entonces cuando apoyé el primer coso... Te resbalaste. Y me caí con el coxis acá atrás. Pero cuando quise levantarme, me caí de nuevo. Tres veces me caí y la una me fue parada directamente. Y aparte ese dolor que no se va nunca. Acá, bueno, y lo primero que hice fue tomar un Serrapep desesperadamente. Lo tomé y va aliviando y alivia súper y está todo bien. Es una enzima natural, está buenísimo. Y bueno, lo tomo... En realidad te voy a confesar, lo tomo todos los días antes de ir acá al programa, lo tomo. ¿Y el otro día te chocaron cuando venías para el cantando? También. ¿Otra vez? Sí. Ah, la camión. Están muy cansados porque había estado en el sanatorio con Patricia y volviendo... Sí, pero fue un toque, no fue una cosa importante. No fue tan grave. Oscar, un placer que hayas venido. Nos vemos esta noche en el cantando en vivo. Va a estar difícil. Cuidado lo que hace. Va a ser muy difícil. Y la tarea, y las peleas que va a haber porque a toda esta gente no le gusta que le digan nada feo. Hoy, la última eliminación, mañana duelo de 5, así que en vivo van a estar Rocio y Tapari, Cachete, Lisa, Dan y después sentencia de duelo y eliminación con todo el elenco. Gracias. Y quiero decir una cosa, perdón. Todo el mundo me escribe a mí y me pone porque ustedes ya... Porque la gente cree que hay como una... que nos mandaron una nota donde nosotros qué tenemos que hacer. Que está todo armado. Claro, que está todo armado. Pero te acordás de ustedes, que se yo, bueno, bueno. Lo que yo digo es esto. Es la pavada de siempre. Bueno, tengan en cuenta, tengan en cuenta que hay los personajes que tienen mucha gente que lo siguen en el teléfono. Son imbatibles. Yo hice este quinto cantando. Los ganadores, Ileana Calabró. El segundo, La Mola Mola. Ah, La Mola Mola. El tercero, Titi Fernández. El cuarto, Manucio Arellano. Y en este... Jiménez, Jiménez. Patricio Jiménez, perdón. Y en este, Dios lo sabrá. Ah, pero que están los que cantan muy bien, pero también está uno que está con el perro. Y ese empuja todo porque tienen, no sé, 7 millones de seguidores. Acordate lo siguiente. Charlotte estaba acomodado. Lizardo ganaba el cantando. Esmeralda Mitre, la favorita de Tinelli. ¿Y dónde están todos? En la casa mirando el cantando. Mirándola. Es una pavada que pasa en todos los comunes. Es lo mismo, ¿viste? Claro, que yo había acomodado a Mariana. Todo una cosa de locos. Bueno, igual me dio mucho placer estar con ustedes, con todas estas mujeres tan lindas que ellas no me quieren mucho, pero yo las quiero a ellas. Sí, acá vos no son muy queridas. Te queremos, te queremos. Yo las quiero. Aplauso para el gran Oscar Mediavilla que me invitó. Gracias por venir, Oscar. Me voy al móvil porque ya está Graciela Alfano para charlar un ratito, que estuvo polémica el otro día en el programa del Pollo. Hola, Grace, hola, Maite, ¿qué estás desayunando? Ay, qué rico. Qué desayuno. Me invitó a desayunar. Qué suerte que tenés, Maite. Eso para hablarla bien, Maite. Mientras los escuchábamos, sí, desayunando, Regia, sacala. Fondo musical. No le están hablando las tostadas. No, no, no me da bola. Además, ¿qué te crees? Se agrandó la tostada. Yo a vos no te doy más bola. Con la cafetera y con la tostadora decidimos que no te damos más bola. ¿Qué lugar es tan lindo? ¿Qué? ¿Te gustó el fondo musical? Me encanta, me encanta el fondo. Me encanta. Team Karina, la princesita, a morir. Menos mal que se fue. Oscar, sabe lo que le conviene. Sabe lo que le conviene, Oscar Mediabilla. Que no se meta con Karina, la princesita. Ya se fue. Ya se fue, ya se fue, Grace. Escuchame, sí. Lo liberé antes que pasé. Ángel, hace 40 minutos que estamos acá esperando el móvil. Hay vientos huracanados. Pero no te quería interrumpir el desayuno, Graciela, por favor. Sé que tenía muchas cosas que charlar con Maite. Escuchame una cosa. En el Museo de Arte Decorativo, donde le invitaste a las angelitas. La otra vez que me habías invitado, a mí también. Casi me, casi. Vos sabés que casi me mandás donde trabajas. Yo no trabajo acá. Casi lo mandas, ojo que yo soy rápida. No, no trabajo acá, pero vinimos con las angelitas a qué comer. Sí, súper. Viste por la gana, porque te invitamos. Un poco de fiaca, terminele. Algunas no fueron invitadas, ex profesor, porque yo solo como con la gente que quiero para que no me haga mal la comida. Y a mí no me invitaste. Y acá en Croc Madame estamos divinos. Bueno, y a vos también te invitamos, Ángel. No, ese día no. Lo que pasa es que laburás tanto. Invitame un día y vamos a comer. Grace, escúchame, opinaste de Connie y Luciana Salazar y fuiste contundente. Te pusiste al lado de Luciana, en este caso. Se lo aviso a Luciana, que dice que acá nadie la defiende, que estamos todos en contra de ella y no sé qué fantasmas más tienen en la cabeza. Me gustaría escuchar tu opinión también. Pero, por favor, es este móvil especialmente en defensa de Luciana Salazar. Y quiero decir que yo a Luciana la amo, la quiero, me parece encantadora. Igual creo que esto no fue una defensa a Luciana o en contra de Connie, que también me encanta. Me parece una periodista muy excelente. La verdad que tiene las dos en lo que hacen. Cada una están fantásticas. Pero me pareció que, no sé si tal vez por un motivo político, por qué historias se, digamos, confrontaron, me parece que decirle a una mujer gato en este momento no está bueno. ¿Por qué? Porque vos sos un tipo, no le decís qué hace con su sexo, ni si cobra, si no cobra, si le regalan, si no. Entonces, tampoco se lo digas a una mina. Y en esto le vi una especie a Connie de dualidad, de bipolaridad. Quiero decir bipolar, no en el sentido médico, ¿eh? No soy un médico, sino de dos polos. Es decir, ella por un lado defiende, pañuelo verde, todo bien, que las mujeres hagamos lo que queremos con nuestro sexo, si queremos tener un hijo lo tenemos, sino no, que la mujer no debe ser penalizada por hacer un aborto. Pero sí, de pronto, señala a otra mujer en una actividad que, a ver, vamos a hacer etimología de qué se trataba gato. ¿Vos te acordás antiguamente, te digo, en el 1900, las antiguas vedettes y artistas, algunas artistas de algunos otros, el cabaret, etcétera, etcétera, tenían esos hombres poderosos que tenían su familia en un lado y que de pronto le ponían un departamento, pagaban algunas cosas de esa mujer. Entonces, eran como que mantenían, les daban dinero o algo a cambio de que sean sus amantes. Y a ese hombre se le llamaba Gato, porque era la billetera, ¿no? Después pasó el tiempo y se llamó Gato, porque es masculino, pero no casualmente, porque se... Y creo que es una cosa bastante misógina, porque el Gato era el tipo, y pasaron a que fuera la mina o que fueran las mujeres. Y esto ya decayó totalmente, porque además que una mujer le diga a otra, Gato, o sea, señalando qué hace o qué no hace, a mí no me consta que sea cierto, esto lo quiero decir, no tengo la más pálida idea, pero si lo fuera, ¿qué le importa a la otra? O sea, si querés atacarla políticamente o lo que sea, hace panelismo, quilombero, hace lo que quieras, pero desde un lugar que no tenga que ver con su sexualidad, con algo que yo creo que irritó a todas las mujeres. Si vos te fijás en las redes, hubo una reacción en contra muy, muy fuerte, sobre todo teniendo en cuenta que Connie había defendido y siempre lo hace. Por eso digo que hay una dualidad ahí, que creo... A ver, chicos, Ángel, yo soy la primera en reconocer la cantidad de boludeces que he hecho en mi vida, que me equivoqué, pero vos... Cada tanto alguna decimos. Sí. Es que yo la digo bastante... No, digo todos, se nos va a la boca a veces. Sí, nadie está exento, obvio. ¿Y cómo lo ves arredrado, Graciela? Que es un personaje tan misterioso. Él hace lo que quiere, o sea, él, qué sé yo, ¿viste? Yo no sé quién para juzgar a nadie, ni para juzgar la vida de ellos, ni su vida familiar, menos aún habiendo un menor, de por medio una menor, que no puede defenderse. O sea, depende de su padre y de su madre. Y en este caso, creo que él, al bajar el misterio, al bajar, digamos, su exposición, frente a la gran exposición de ella, lo que logra es equilibrar un poco, digamos, la balanza para que la chica esté un poquito en el medio. No me parece, no me tiene que parecer ni bien y mal a mí. Son los padres que finalmente digo, perdón, me estoy mandando un moco acá. Ella dice que no es el padre, arredrado. Ah, 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 ah. ¿Ves? Hablamos de las boludeces que decimos. Nos retractamos inmediatamente con las dudas. Me acabo de mandar una. Ay, corrección, no es el padre, pero de alguna manera está ejerciendo una especie de rol. Una figura paterna. Es protector. Es protector. Yo lo veo, lo percibo como padre, entre comillas. Por eso digo, no es. ¿Y Baclini qué sería? ¿Un tío de Matilda qué sería? ¿Quién? Baclini. ¿Te acordás, Martín Baclini? ¿Cómo olvidar a Baclini? Baclini, no sé, Baclini es un chico generoso. A mí me parece una buena gente, es un pibe que entró en el medio, que dio todo lo que tenía. Y que me parece que también se está comportando muy bien con Cintia. ¿Qué sé yo? ¿Viste estas cosas? A ver, Ángel, vos tenés menos tiempo que yo en esto, pero tenés bastante tiempo. Y sabés que hay figuras que suben y bajan como si fueran hongos de la lluvia. Pongamos un metafórico. Pero hay un elenco estable. De pronto son como grandes paraguas, bombas atómicas, que la ves y se dice hasta dónde. Y de pronto, shhh, se hace una cosita que no le dicen con tres manos, no se acuerda nadie. Porque sabés qué pasó acá en el medio de toda esta cosa de Connie. ¿Quién dijo un corchazo? Andrea Vizzo. Yo, Andrea Vizzo. De Luciana Salazar, de Cintia. Acá Cintia nos contó el otro día, con respecto a esto de la palabra gato, que Luciana le dijo a Baclini que Cintia era un gato cuando estaban saliendo. Luciana, posterior... ¿Lo dijo públicamente? No, no, en un mensaje de Luciana a Baclini. No, no, no. Eso sí. Pero, ¿qué pasó? Baclini y Luciana terminaron peleados, parece. No sé si peleados, pero sí distanciados, porque Luciana lo llamó a Baclini para que le diga a Cintia que se deje de joder, que no hable más, que se calle. Para que le calle, básicamente. ¿Te quiere callar, Luciana? Sí, y tengo un audio tan divino que solo voy a pasar una parte... ¿Un audio de Martín? ...del audio, para que vean que yo no miento. A ver, escuchate este audio, Grace. Solo voy a pasar una parte. ¿De quién? En donde... Ah, va. El día 24 de julio del 2019, fue cuando ella le manda ese mensaje amenazando a Martín. En realidad, supuestamente amenazándome a mí, se lo manda a Martín. El contexto era bailando, ¿no? Ustedes estaban en el bailando. Contexto bailando, de boteo. El homo que todo el tiempo molestaba, todo el tiempo estaba en el medio. Y yo le mando un mensajito, bastante caliente, pero educada. ¿Por qué? Porque ya pasa todos los audios. Entonces, me percaté. ¿Por qué? Vienen a buscar, y yo respondo. Yo te quiero que dejes una... dejarte una cosa en claro. No me amenaces más, mediante Martín. Decir lo que tengas ganas de decir, y después nos vamos a ver en un ámbito de justicia. Yo jamás. Bueno, eso es una parte. ¿Ella amenazaba diciendo que iba a contar cosas? Diciendo que iba a decir en la televisión que yo era gato. Me encantaría saber con quién si ella puede... Especificar. ...justificar eso. A mí también. A mí no me mantuvo nadie. Martín me pagaba el colegio de las chicas porque él quería, no necesito, y me mantengo yo sola. Y de hecho, mantengo toda mi vida yo sola. Entonces, nada, quiero saber si ella puede hablar tan limpiamente de su vida, y me encantaría. Bueno, nada, así como acusa y se hace la ofendida públicamente con Connie, ella lo practica en lo privado. Y lo hago público porque es una careta. Todo el tiempo es una careta. Y llamó constantemente, le dejó trece audios. Trece, trece. Y esto no me lo dijo Martín porque yo no me hablo con Martín para que después no lo siga llamando, que igual tengo entendido que la tiene bloqueada. Sí, sí, parece que la bloqueó un ratito. Me contó un íntimo a Martín. Un ratito. Graciela, otra cosa que te quería preguntar, que fue este fin de semana, el viernes en el Cantando, discutieron nuevamente Moria y Nacha. Vos las conocés muy bien a las dos, por lo menos Más Amoria. Mira, pará, pará. Ángel, acá nuestra periodista acreditada, Maite, se mandó un furce y me dijo Mocha Inaria. Mocha Inaria. Ay, la molaba. Le quise resumir la pelea cuando estábamos escuchando al aire y terminé, bueno. Y lo sintetizaste muy bien. Y yo creo que es perfecto, es Mocha Inaria. ¿Cómo las ves a las dos? Es una ecuación y es un pandan, ¿viste? Es como un pandan que nos tiramos todo y si a ellas les hace bien largar todo. Yo digo que estamos en un periodo de pandemia, nadie sabe qué va a pasar, nadie sabe si el virus mutó, si la vacuna, si no la vacuna. Estamos todos como locos, relajándonos, defendiéndonos, etcétera, etcétera. Se extingue la humanidad, viene un meteorito, dice la NASA, qué sé yo. Yo creo que no hay que dejarse cosas adentro. Pero creo que estas dos mujeres, en tantos años que han tenido, las conozco y las respeto a las dos, pero en tantos años de relación que han tenido, yo creo que prendieron la mecha. ¿Viste? Cuando abrís un poquito y empieza a salir agua y agua, vamos a escuchar más cosas, ¿eh? Y me parece que está bueno que lo larguen, que sean felices y después que se tomen un café privadamente, si tienen ganas. Vos fuiste muy crítica en su momento con Nacha. Con Moria tuviste peleas, pero son amigas, pero con Nacha fuiste más crítica siempre. Sí, con Nacha fui crítica y tengo que decirte algo que no lo dije, pero lo voy a decir. Aunque en su momento le dije a Nacha que no le iba a hacer público, yo le mandé un audio a Nacha de disculpas por todo lo que había hecho. ¿Te disculpaste con Nacha? Sí, 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 sí. Pero una cosa que yo tenía que hacer por mí, porque le dije claramente que yo me prendí en un juicio, en un, digamos, estos juicios mediáticos, este panelismo quilombero, como lo llamo yo, que tanto nos gusta a muchos. Y lo disfruto, de verdad. Pero encontré que del lado de ella, al no haber ninguna respuesta, respuesta nula, yo dije, a ver, esta mujer no está jugando y yo que estoy tirando piedritas al techo como una boluda. Entonces dije, esto si no es un juego y si no estamos jugando a lo mismo, somos profesionales las dos, yo tengo que decirle a la señora Nacha Guevara de verdad lo que pienso de ella. Y en el audio, si querés te lo puedo resumir, era lo que yo pienso de ella, que realmente es una gran, gran profesional, que no sé si es la que más, pero seguramente es una de las personas que más sabe de comedia musical y de música, de espectáculo en la Argentina. Sin duda. Y que también como persona, y en esto le hablé como meditadora que lo soy, en lo humano, le dije que me enseñó, y está adelantada con respecto a mí en meditación, a no responder y no reaccionar. Y la verdad, que mientras yo la agredía públicamente y con munición bastante pesada, ella se mantuvo firme, con lo cual me ayudó a mí en mi meditación. Esto es absolutamente privado, personal, lo hago público porque... Ah, y también le dije, no, también le dije que no era necesaria una respuesta que entendía, si no quería darle, si no quería laburar conmigo, está perfecto, que cada uno labure y con quien se le da la gana me parece fantástico. ¿Y te respondió, Nacha? No puedo defender la libertad. Sí, un día después, y me pareció lógico, lo comparto Nacha, me puso un mensaje cariñoso, muy justo, muy al estilo Nacha, muy pensado, pero realmente me dio una gran alegría que lo haga. Y yo creo que ahí nos soltamos las dos de alguna manera de algo que fue confuso, porque repito, vos sabés, Ángel, esto es un show con Mori, hemos hecho cada show, nos matábamos, que la gente creía que directamente nos acuchillábamos. Pero de pronto, cuando el juego existe y estamos profesionalmente... Cuando es de a dos, vale. Pero cuando el otro está recibiendo las piñas y yo siento que soy Tyson con alguien... Bueno, es una suerte de disculpas públicas también esto, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, lo hice privadamente primero, porque era algo que sentía yo para mí, y yo soy coherente conmigo misma. Que el otro me entienda, no, problema del otro, y me chupa la verdad un huevo. Pero que me entienda yo es lo más importante. Y creo que hacerlo público en tu programa, bueno, me pareció que estaba bien y que estaba bueno. Y que creo y espero que estas dos mujeres, en la pregunta y para resolver y para sintetizar, me parece que son grandes, son grosísimas. Y que bueno, que si se quiere sacar todo encima, que se lo saquen, pero que realmente sea para algo que las lleva a ser más felices. Y que también da rating, ¿por qué no estamos haciendo un programa de televisión? Obvio. Graciela, lo último, ¿estás tomando el nuevo Kelat? Ajá. Vos sos tremendo, ¿eh? El multivitamínico. Vos sos tremendo. Me acordé porque Mori era la contó todo. Sí, porque el Atlilo. Sí, porque sabés que... ¿Y para qué sirve? Yo tengo un médico, vos sabés que es buenísimo. Él siempre está en todas estas cosas naturales, ¿viste? Porque a mí me encanta tomar elementos naturales, como verás, todo lo que estamos tomando. Y en esto, esto es un Kelat multivitamínico, es nuevo, está llegando a las farmacias. Y tiene todas las vitaminas y los minerales quelatados, que vos sabés que muchas veces no los tenemos porque tenemos alimentación deficiente. Y esto nos hace brutal, lo podés tomar así. Se te hace como un juguito de naranja, o bien una pastilla por día, y es fantástico. Es el Kelat, pero multivitamínico. Muy bien, es que se consigue el Kelat multivitamínico en farmacias, venta libre, pero consultás al médico también, obviamente. Gracias a la gente. Gracias Graciela, gracias por estar en el móvil cada vez que te llamamos. Te mando un beso grande, gracias por estar acá, te mando un beso grande. Yo también, besos enormes, los quiero. Bueno, tres cosas les quiero contar. Estuvimos arreglando con Karina, la princesita, hace un rato, hacer un karaoke acá. Esta semana van a cantar todas, vamos a hacer karaoke acá en vivo, y Karina va a juradear un poquito y alentar, y va a cantar también. Sí, sí va a cantar, juradeando. Voy a humillar. No, bueno, una cosita, podés corregir esto. O sea, vamos a cantar con Karina. ¿Me va a cantar? Pará, 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 pará. Mi sueño. Marcelo Hugo, ¿va a estar escuchando esto y tal vez pensando en las próximas participantes para el año que viene? Qué sé yo, vamos a ver, vamos a hacer no sé qué piensa Tinelli, qué sé yo. No me metas en el sistema. ¿Cómo puedo saber yo lo que está dentro de esa cabeza tan grande? Bueno, y dos cosas me quedaron pendientes de contar. Una es una separación y otra es un romance. Romance de que... En Miami. ¿En Miami? No es Yanina, lo que estamos en Nueva Yanina. No, no, lo que nos faltaba. Es Martín Baclini. ¡Apa! ¿La colombiana? Martín Baclini saliendo con una actriz colombiana. No. Miren, esto fue anoche en South Beach, fueron a un restaurante donde supuestamente no había argentinos, pero había argentinos. Y me mandaron estas imágenes, ahí está, con esta actriz de origen. ¿Es conocida a la chica? ¿Qué? Se parece como a la mujer de Canigia. ¿Quién es Mariana? Sí, no, 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 a la nueva novia, Sofía Bonelli. Sí, de carita, sí. Ah, no entiendo. Tiene un look. Teníamos un vedito también, algunas imágenes que se veían mejor, de esta chica que está empezando a salir con Baclini. ¿Sabías? No, no sabía nada, pero... Colombiana. Él ya viajó sabiendo que se encontraba con ella o se la conoció yo. Yo no le di bolilla. Ahí está el video. Mira, estaban cenando, tranqui, solitos. ¿Cómo se llama? No es que editamos a nadie, no es que sacamos a nadie de la mesa, estaban solos ahí juntos. Hubo arrumacos. Tengo datita, tengo datita. Hubo cositas. ¿Puedo decir el nombre de la chica? Sí, ¿cómo que no? Ah, ya investigaste. Ah, lo respalqueó. Pero chico, yo se iba a dar pie aquí inmediata. El nombre de la chica es Camila Braigosa. Camila Braigosa. ¿Y vos a la chica? Exactamente. Y estuve investigando, porque a mí también me llegó esta datita con los hermosos seguidores que tenemos nada, es privado, en esta vida. Y he estado comparando algunas historias que subió ella con esto. Esto pasó anoche en un restaurante muy conocido. Y tengo un videíto de las comparaciones a cuál juayru del piso. Por ejemplo, hay una foto de ella en el baño. ¿En el baño? Le vamos a dar muchos seguidores. Sí. Que tiene la misma... ¿Lo puedo empochar la cámara? A ver. Mirá. Vos después hablás de Salazar, vos estás re obsesionada. Estaban en el restaurante Seconis. Baclini, tu regrado. Seconis. Seconis. Sí. Se chupa ahí. Mirá, estos son los clientes habituales, en la misma pared y la misma pared de la chica. Sí. Después seguí investigando y los tortonos... Estás re loca, Cintia. No, pero para ver, trabajo de panelista. ¿Es panelismo esto? ¿Esto es panelismo? ¿No es de pecho? ¿No es un poco de pecho? ¿Por qué? Está con otro. Pero para no ser lo que no entiendo bien a dónde querés llegar con lo de las paredes. Me estoy mareando un poco. Que ya tuvieron sexo. Estoy diciendo que estuvieron ayer en el restaurante Seconi. Sí. Después de la una y media de la mañana ya no subieron ninguno más historias. Estuvieron haciendo un chin-chin en donde se ve el reloj del señor Baclini, el tatuaje del señor Baclini. Ah, él quería que se vea, me estás diciendo. Ah. No, no, no. La historia es de ella. No lo etiquetó. Tienen el mismo piso, por ejemplo, estos son algunos clientes habituales de Seconi. Sí. Y acá tienen el mismo piso. O sea, esto fue así. Bueno, seguí con tu obsesión sobre Baclini para mañana investigar un par de cosas más. Sí, información, claro. Y voy a contar la separación que me quedó pendiente. En este caso es un matrimonio que terminó, ya es definitivo. Todavía no empezaron los trámites de divorcio. Dijiste que no hay terceros en discordia. El paso siguiente, no hay terceros en discordia, se desgastó la pareja y estoy hablando de Flopi Tesouro y su marido. Se separaron después de bastante tiempo juntos, hace mucho tiempo que están juntos. Se casaron en Uruguay, tuvieron algunas crisis, pero se separaron y lo que dicen ambos es que fue en diciembre, esa fue la fecha final, tuvieron crisis anteriores porque a muchos les llamó la atención que nunca venga el cantando, por ejemplo, o que ahora se fue él con la nena de vacaciones. Flopi estaba trabajando acá, de hecho anoche hizo un desfile en Pinamar, por eso no pudo viajar, pero prácticamente el motivo principal, por decirlo de alguna manera, es el desgaste de la pareja. Y bueno, y cosas internas que ya se sabrán más adelante. O sea, que es definitivo. Es definitivo. Ellos ya habían tenido esa aparación el año pasado. Sí, sí, sí. Una pena. Y perdieron también eso de acompañarse, ya cada uno estaba haciendo su vida. Es el primer indicio. Él vivía fuera de la casa. Sí, él está de vacaciones con la nena, él se fue de la casa y creo que ahora Flopi la va a ir a buscar a la nena y después regresan cada uno por su parte a Buenos Aires. Pero bueno. Qué poco que duran las parejas hoy en día y que pronto se desgastan. Y qué difícil. Sí, es difícil, es difícil la convivencia, vos también andás ya por la segunda pareja. No, no, es que mi caso no tiene... Ella aprovecha todos los casos, pero... No, no, mi caso... Pero también está el amor. Qué fuerte que ya se terminó el programa. Mirá, Karina, controló el amor. Mirá, que duré, que duré. Hasta que se te caiga la verdadera. Tiene... Tiene tu novio para cantar. No quedó el karaoke. Lo último para cerrar. Sí. ¿Tienen fecha de este día empezó nuestra relación? Ay, el casamiento, dije, ¿cómo se filtró? No, el casamiento. ¿Cómo se filtró si no se lo dije antes? Vamos despacio, dijiste el otro día. Le ponemos fecha cuando arrancó la relación. No, el otro día estábamos hablando de eso. Gracias, Karina. Nos vemos mañana. Nos vemos esta noche también. Estamos en doblete toda la semana con Karina. Canlami en él cantando. Gracias, Andréita. A vos. Nos vemos mañana a las 11. Chau.